¿Todo bien por acá? Bueno, entonces... Si les parece entonces, comenzamos la segunda parte del taller. Tenemos acá a Miguel Guagliano, que es ingeniero industrial, y actualmente es doctorando en ingeniería industrial y especialista en gestión tecnológica. Él trabaja como profesional técnico en el MINSID, colabora con Nancy Pérez, y es también docente e investigador en la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional de Lomas de Zamora. Él va a hacer hoy la parte práctica del taller. Ahora nos va a explicar bien la metodología, va a haber una primera parte de explicación, luego unas preguntas, y luego una parte práctica, que dado las características de la videoconferencia, no puede ser muy interactiva, pero va a estar trabajando en frente a todos nosotros, y desde ahí ustedes con sus respectivas laptops podrán ir siguiéndolo. Bueno, les dejo entonces con Miguel, bienvenido Miguel, y acá estás ante todas las facultades. Gracias. Buenos días a todos. Bien, vamos a comenzar con este taller, que es una... lo que vamos a ver es un complemento de lo que ya vieron con Nancy Pérez, toda la primera parte introductoria a la disciplina de violencia tecnológica e inteligencia estratégica, como a su vez las distintas herramientas que hoy en día permiten poder, de alguna u otra manera, automatizar o agilizar los procesos de vigilancia e inteligencia. Dentro de todo ese proceso de vigilar y aplicar la inteligencia estratégica, está la primera, una de las primeras fases que tiene que ver con la búsqueda y recolección de información, que es una de las fases más importantes del proceso. Entonces, la charla que vamos a tener hoy es justamente cómo poder trabajar esa etapa de búsqueda y recolección de información buscando en determinadas fuentes, no en todas. Seguramente Nancy le habrá comentado que a la hora de hacer vigilancia, por lo general uno vigila distintos tipos de fuentes, fuentes estructuradas, no estructuradas o semiestructuradas. Por lo general, quizás pueden resultar más complejas de vigilar, porque demandan de aprender ciertas metodologías de búsqueda, son las fuentes de información estructuradas. Y cuando nos referimos a fuentes de información estructuradas, nos estamos refiriendo especialmente en el contexto de la vigilancia y la inteligencia a base de datos de documentos científicos, de patente de invención o de proyecto de IMADEMASI, que son aquellas fuentes que contienen esta información, tanto del campo científico, tecnológico, y que esa información ha sido previamente organizada, clasificada, de manera tal de facilitar, de alguna manera, la localización de dicha información al usuario. Pero la localización lleva a aprender un proceso de cómo poder encontrar lo que realmente usted necesita, transformando esa necesidad informacional en lo que denominamos una sentencia de búsqueda. Por lo cual, el objetivo de este taller es aprender a formular sentencias de búsqueda que nos permitan poder encontrar información de calidad y cantidad en aquellas bases de datos estructuradas, principalmente de artículos científicos y de documentos de patente de invención. Por lo cual, yo voy a ir arrancando con la presentación y voy a ir describiendo el paso a paso de esta metodología. Tal como comentaba Marcelo, cuando terminemos la presentación, vamos a dar unos minutos como para repasar y consultar a ver si hay alguna duda de lo que estuvimos viendo en la parte metodológica para no ir parando y que no se genere ninguna desconexión en la videoconferencia. Y luego, después de haber terminado la metodología, voy a acceder a Internet donde voy a profundizar algunos detalles que en el Power no lo voy a hacer porque es mejor verlo accediendo directamente y en vivo a las distintas bases de datos de publicaciones científicas o de patentes. Y ahí también vamos a hacer, ya terminando el taller, otro ejercicio donde vamos a aplicar la metodología que aprendamos hoy. Entonces, ¿cómo buscamos este tipo de información? Y, como les decía, información, no cualquier tipo de información, sino información que está contenida en repositorio o estructuras de fuente más organizadas. Y, principalmente, ¿cómo buscamos? Nos referimos a publicación o artículo científico o patente de invención. Hay que tener presente que no es lo mismo buscar o vigilar documentos científicos que vigilar documentos de patentes. Los documentos de patentes, además de aprender la metodología de cómo proceder a buscar en esas bases de datos, es importante tener presente algunos conocimientos básicos desde el mundo de la propiedad intelectual para poder interpretar lo que los documentos de patentes nos están diciendo a medida que vayamos encontrando. Porque cuando uno vigila documentos de patentes, no está abocado a interpretar si un invento es patentable o no es patentable, como tradicionalmente uno conoce o escucha este tema, sino que va más allá de eso. La vigilancia lo que me permite es poder extraer cierta información estratégica de los documentos de patentes que no lo voy a encontrar, esa información con ese valor agregado, en ninguna otra fuente de información. Por lo cual, cuando uno vigila documentos de patentes, no solamente está accediendo al estado de conocimiento en el campo tecnológico, sino que también puede generar, obtener ciertos insumos relacionados con el campo comercial, el campo normativo, y las estrategias justamente de los distintos actores o los distintos jugadores que van dominando y liderando determinadas tecnologías en determinados sectores o en determinados mercados. Por lo cual, cuando uno busca información de patentes, es importante quizás tener un poquito de conocimiento sobre las cuestiones básicas de propiedad intelectual para poder sacarle mayor jugo a esa información que vamos encontrando. Entonces, ¿en qué consiste esta metodología? Esta es una metodología que hemos diseñado dentro del programa de vigilancia tecnológica del Ex-Minsid, que es la que aplicamos siempre a la hora de desarrollar cualquier producto o informe de vigilancia tecnológica que seguramente Nancy le ha mostrado. Es una metodología que consiste en cuatro pasos. El primero es definir claramente el objetivo de lo que uno quiere vigilar o de lo que uno quiere buscar. Luego, traducir ese objetivo que puede ser muy genérico y hay que empezar a desmenuzarlo en subobjetivo o en foco mucho más específico para poder tener un mayor control de lo que realmente uno necesita encontrar. Ese objetivo de vigilancia, ese objetivo de lo que queremos buscar, luego lo vamos a ir desmenuzando en lo que se denomina un conjunto de términos o palabras claves, donde ahí vamos a ver ciertas consideraciones y puntos a tener en cuenta a la hora de definir palabras claves porque no se tratan de cualquier palabra clave o término técnico definido al azar, sino que tiene que tener ciertos criterios a la hora de definir dicha terminología. Una vez, y ahí cuando definimos palabras claves, vamos a comentar un poco cómo nosotros procedemos en la práctica a la hora de hacer esa definición o ese listado de palabras claves donde trabajamos con una metodología que denominamos de mapa conceptual o árbol tecnológico que nos permite poder gráficamente ver rápido cuáles son las principales necesidades o problemáticas sobre las cuales uno quiere aplicar la vigilancia relacionadas a un sector, a un grupo de tecnología, a una disciplina determinada. Una vez que se define ese conjunto de palabras claves, luego tenemos que definir en qué base de datos vamos a buscar esas palabras claves. Y ahí Nancy seguramente les adelantó algo de qué tipo de base de datos existen o a las cuales uno tiene hoy acceso para poder buscar tanto artículo científico como documento de patentes. Yo voy a, desde el PowerPoint, le voy a presentar las características principales de alguna de las bases de datos que son las que se utilizan con mayor frecuencia, pero después cuando vayamos al vivo con el acceso directamente a cada una de las bases voy a profundizar en otro detalle que le va a servir a ustedes. Una vez que tenemos el conjunto de términos claves, sabemos dónde vamos a buscar, lo importante es transformar ese conjunto de términos claves en lo que se suele denominar una ecuación o sentencia de búsqueda. Esa sentencia de búsqueda es simplemente un conjunto de términos combinados a través de los famosos operadores booleanos tipo AND, OR, AND NOT, que son los operadores booleanos típicos que uno trabaja o ve o estudia cuando lo aplica en matemáticas, en procesos lógicos o en cualquiera de ese tipo de disciplina con ese perfil. Entonces, vamos a ir viendo paso a paso de esta metodología, tal como se lo he introducido recién. Cuando definimos el objetivo de búsqueda, esto es un paso clave, porque es muy relevante definir claramente lo que yo quiero vigilar. Es decir, ¿a qué punto quiero llegar con mi proceso de vigilancia e inteligencia? Porque si no, esto va a complejizar luego la definición de las palabras claves, porque no voy a conocer o poder definir bien el conjunto de términos claves que yo voy a necesitar para poder buscar en relación a ese objetivo de búsqueda. Y después, mucho menos, voy a poder saber dónde buscar y cómo validar esa información. Entonces, el primer paso es definir claramente cuál es el objetivo de lo que yo quiero vigilar. Y ese objetivo me va a llevar a poder definir claramente cuáles son las necesidades o problemáticas que puedan estar relacionadas con un sector. Eso deriva en lo que se suele denominar los factores críticos de vigilancia, sobre los cuales uno después va a aplicar el proceso. Entonces, recuerden que definir el objetivo es lo más relevante de la metodología y es el primer paso. Porque después, si definimos mal el objetivo de búsqueda, luego los pasos siguientes seguramente nos van a llevar a encontrar resultados que no son o no responden a nuestras necesidades. Cuando nosotros, en la práctica, tenemos que trabajar en la definición del objetivo, nos basamos de lo que es la metodología de árbol tecnológico que nos permite poder gráficamente describir cuáles son esas problemáticas o esas necesidades que pueden ser necesidades tecnológicas, no tecnológicas, comerciales, competitivas, pero que son las más relevantes que yo tengo que estar vigilando. Entonces, en base a la metodología de árbol tecnológico, el árbol tecnológico los que tiene son dos objetivos. Por un lado, poder definir claramente esos factores críticos de vigilancia y por el otro, obtener el conjunto de palabras claves que son las que van a ser mi insumo para luego elaborar la sentencia de búsqueda. En pantalla, lo que están viendo es un ejemplo de un árbol tecnológico desarrollado para un sector determinado. En este caso, es el sector de la maquinaria para la industria alimenticia. Y van a ver que tiene una estructuración determinada la elaboración de este árbol. Siempre partimos de lo más general y tenemos que llegar a lo más específico, es decir, de izquierda a derecha. Entonces, cuando uno dice vamos a vigilar o definir como objetivo vigilar el sector de la maquinaria para la industria alimenticia, es un objetivo bastante ambicioso porque ese sector puede ser trabajado de distintas maneras y puede llegar a tener distintas necesidades a vigilar. Por lo cual, es importante que vayamos haciendo focos más específicos hasta lograr llegar a tener un conjunto de términos claves mucho más controlado. Entonces, si se fijan en el segundo nivel, en la segunda columna de este árbol tecnológico, fíjense como que ya se empieza a hacer un zoom y ese zoom es resultado de interactuar con grupos de expertos, especialistas, organizaciones referentes de este sector que nos han dado y nos han definido cuáles son los tipos de industrias dentro de este sector que nos interesaría o que serían más relevantes vigilar. En este caso, para este sector, se identificaron tanto la industria láctea como la cárnica. Pero aún así, sigue siendo algo muy amplio. Todavía no tenemos puntos concretos a vigilar. Porque yo no sé si dentro de esa industria me interesa vigilar tecnología, no sé si me interesa vigilar nuevos métodos, nuevos productos, nuevos materiales, no sé nada. Por lo cual, se vuelve a hacer un proceso iterativo con estos grupos de expertos y especialistas que son los que se llevan a cabo estas reuniones de trabajo en la práctica y se les vuelve a consultar. Cuando nos referimos a vigilar la industria láctea y cárnica, ¿cuáles son los factores críticos o las necesidades que realmente deberíamos estar vigilando de estos sectores? Y bueno, ahí es donde nos empiezan a definir, nos empiezan a definir esa luz hacia dónde tenemos que llevar nuestro proceso de vigilancia. Y ahí nos definieron, por ejemplo, para este caso, todo lo que tiene que ver con materiales, maquinaria de fabricación, insumos comerciales, procesos y tendencias. Si observamos cada uno de estos tópicos, como lo denominamos, siguen siendo también un poco amplios, por lo cual hace falta volver a consultar al grupo de expertos y definir nuevamente, por ejemplo, cuando hablamos de materiales a vigilar, para la industria cárnica o láctea. ¿Nos referimos a cualquier tipo de material o nos estamos refiriendo a algún conjunto de material específico? Entonces, ahí, el grupo de especialistas nos va a definir cuáles son los materiales que realmente son relevantes estar vigilando desde la vigilancia tecnológica y la inteligencia competitiva. Entonces, sí. Perdón que me interrumpo un segundo aquí. ¿Este material vos me lo podrías pasar ahora y yo se lo voy pasando a ellos también? Sí, corto entonces. No, si querés pasame el pendrive. Lo tengo que sacar de la máquina. Un segundito que comparto con ustedes la presentación, así la van siguiendo ahí en sus máquinas. Gracias. 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 En la carpeta Utenes. Bueno, continuamos. Mientras se le va compartiendo la presentación para que vayan viendo con mejor resolución cada una de las filminas porque tienen muchas imágenes y eso quizás puede llegar a distorsionar la calidad o la claridad de cómo se ven algunas imágenes. Entonces, les decía que ya al nivel de materiales que ya hemos logrado focalizar bastante de lo que realmente queremos vigilar dentro del sector para la maquinaria, para la industria alimenticia, volvemos a interactuar con los especialistas para que nos definan qué tipo de material. Y en este caso, para este ejemplo, se definieron todo lo que es materiales compuestos, polímeros, acero inoxidable, nanomateriales y otros para ser vigilado. No cualquier otro material, sino esto. Y lo mismo para la parte de fabricación e insumos comerciales. Si se fijan, arrancamos de lo más genérico y llegamos a lo más específico. Las últimas columnas, las últimas ramas del árbol son lo que nosotros denominamos el conjunto de palabras o términos claves, que son el insumo que vamos a necesitar llegar a definir para luego elaborar la sentencia de búsqueda. Entonces, en la práctica, se puede trabajar esta metodología de mapa conceptual o árbol tecnológico para poder definir claramente cuáles son las cuestiones a vigilar. Y para poder también llegar a definir las palabras claves. Cuando uno está definiendo el objetivo de lo que quiere vigilar, también es importante preguntarse si la vigilancia, o el proceso de vigilancia que va a implementar es una vigilancia que tiene alcance mundial, si es una vigilancia más regional o una vigilancia nacional. Porque eso, de alguna u otra manera, puede llegar a restringir o condicionar, mejor dicho, la selección de la base de datos con la cual vamos a trabajar y buscar la información. Hay bases de datos que tienen cobertura a nivel mundial de muchos países del mundo, tanto información científica como información tecnológica. Pero también existen otras bases de datos que no tienen cobertura a nivel mundial. Y quizás son bases de datos latinoamericanas que tienen información más de la región y quizás los documentos tan solamente en español no han sido traducidos al inglés. Por lo cual, eso, cuando estamos en el proceso de ya buscar la información, puede resultar alguna complejidad el acceso a la misma. Entonces, es importante también plantearnos cuando estamos definiendo ese objetivo de lo que queremos vigilar, cuál va a ser el alcance de mi proceso de vigilancia. ¿Sí? Entonces, ahí podemos listar los países, si es que tenemos algunos países estratégicos, porque muchas veces uno hace un informe o un estudio de vigilancia sobre un conjunto de tecnologías, pero sabe que determinados países son los líderes en el desarrollo de esas tecnologías y son a los que tenemos que estar vigilando para saber cuáles son las últimas tendencias que van a venir. Entonces, ahí quizás nos conviene hacer un listado de aquellos países para luego definir bien cuál va a ser la base de datos con la cual vamos a trabajar. Entonces, una vez que definimos ese objetivo de búsqueda, ese objetivo a vigilar, empezamos a trabajar la metodología de árbol tecnológico, tenemos que llegar a ese último nivel de la columna del árbol que son las palabras claves. Y como les dije al inicio, definir las palabras claves no es una tarea tan fácil a veces que es cualquier término o cualquier terminología, sino que tienen que ser palabras claves que se definan teniendo en cuenta ciertas consideraciones. A la hora de definir el conjunto de palabras o términos claves, hay que tener cuidado con lo siguiente. Principalmente con el vocabulario técnico con el cual se define o se conoce ya sea un método o un material o una tecnología propiamente dicha que uno quiera vigilar. porque muchas veces uno dice bueno, queremos vigilar o nuestro objetivo es vigilar tecnologías de procesamiento para llevar a cabo estampado de determinados materiales. Y capaz que uno dice o piensa que a la hora de formular la estrategia de búsqueda que va a introducir en la base de datos, una de las palabras clave tendría que ser la palabra tecnología. Y la verdad que no es una de las palabras pertinentes y no la podemos definir como palabra clave para buscar ese tipo de información. Porque hay artículos y principalmente los documentos de patentes que capaz que no dicen en ninguna parte tecnología y directamente ponen el nombre técnico de esa tecnología. Y si nosotros buscábamos solamente con tecnología nunca vamos a encontrar ese resultado. Por lo cual hay que conocer bien y esto es donde uno se apoya en la práctica del grupo de expertos especialistas que conoce los temas que uno quiere vigilar para que me definan bien los términos técnicos en los cuales me van a permitir a mí encontrar esa información que yo necesito. Por otro lado es importante tener cuidado con las diferencias entre los distintos idiomas. Por lo general cuando uno busca o vigila este tipo de información técnica ya sea de papers científicos o de patentes de invención el idioma estándar con el que arrancamos es el inglés. Después de acuerdo a la tecnología o el tema que vayamos a vigilar capaz que nos demanda también traducir las mismas palabras claves en inglés en otros idiomas. Pero el estándar que se maneja es el inglés. Pero también hay que tener cuidado porque no es lo mismo el inglés británico que el americano. El cambio de un carácter en esa palabra clave me puede llevar a encontrar resultados totalmente distintos y quizás no todos responden o no todos satisfacen mi objetivo de vigilancia. Por otro lado hay que tener cuidado con las palabras claves genéricas que en vez de ayudar a buscar lo que necesitamos terminan obstaculizando el proceso de búsqueda. ¿Y cuáles serían esas palabras claves que tenemos que evitar trabajar? Son las que le decía recién si uno tiene que vigilar tecnologías no puede ponerla como palabra clave el término tecnologías o si uno tiene que vigilar métodos de procesos productivos de determinados procesos productivos no puede poner como palabras claves ni métodos ni procesos porque si hay un inventor o un redactor de patentes que definió o protegió una patente de un proceso productivo y la definió con el nombre técnico de ese proceso estampado y en ninguna parte habla de proceso en ninguna parte habla de métodos yo nunca la voy a encontrar esa información por lo cual con la vigilancia lo que tenemos que lograr es evitar perder información mejorando nuestro proceso de búsqueda y muchas veces tenemos conceptos que son interesantes vigilar pero que son conceptos que se definen por más de una palabra clave por ejemplo un tema que está muy de moda que tiene que ver con la impresión 3D yo tengo que ser consciente que a la base de datos le tengo que indicar que me tiene que buscar el término impresión y 3D pero los dos juntos los dos términos juntos no de manera separada porque si me lo trae de manera separada seguramente me va a traer resultados que tengan 3D por un lado y no tiene nada que ver con lo que yo necesito o impresión por el otro y tampoco tiene que ver con mi objetivo de búsqueda por lo cual es importante definirle a esa base de datos con la cual vamos a trabajar que se trata de un concepto es un mismo concepto y que está definido por más de una palabra clave eso es lo que se denomina en la práctica yacencia estricta entonces a la base de datos cuando queremos buscar conceptos hay que definirlo por lo general entre comillas uno puede hacer un listado de palabras claves puede arrancar con ese listado en español luego traducirla en los idiomas en inglés y en los idiomas que corresponda y con ese listado ya después siguiendo la estructura del árbol tecnológico que estuvimos armando ya podemos más fácilmente elaborar la sentencia de búsqueda cuando uno busca documentos vigila documentos de patentes además de definir las palabras claves puede llegar a definir lo que se suelen denominar unos códigos internacionales de patentes si se fijan en la pantalla en la parte inferior hay una parte donde dice patentes dos puntos y hay dos códigos B29 o A23 ¿qué son estos códigos? son clasificadores estándar a nivel internacional que los distintos inventos que se vayan a proteger en cualquier parte del mundo siempre van a corresponder o a clasificarse de acuerdo a una codificación esa codificación va a ser estándar a nivel internacional es decir que si ustedes presentan un mismo invento en distintos países el examinador de patentes de la oficina le va a definir el mismo clasificador ¿cuál es la ventaja que tenemos a la hora de vigilar documentos de patentes por clasificadores es que me permite poder garantizarme que los resultados que yo encuentre todos estén dentro de mi foco de búsqueda es decir que si el código B29 tiene que ver con tecnologías de estampados yo me quedo tranquilo de que si hago una búsqueda por ese código todos los documentos de patentes van a estar relacionados con ese tipo de tecnología a diferencia de que si yo hago la estrategia de búsqueda por palabras claves si yo me olvidé un término con el cual se puede llegar a denominar la tecnología de estampado en otro país capaz que yo no lo voy a encontrar ese resultado y lo voy a estar perdiendo entonces ese es un riesgo que se corre cuando uno busca solamente por palabras claves porque capaz que no llegamos a definir todo el universo de términos claves con que se denomina o se conozca una misma tecnología o un mismo tema entonces esto no pasa de igual manera para el campo científico en el campo científico podemos elaborar tranquilamente una estrategia de búsqueda por palabras claves y seguramente los resultados que encontremos en su mayor porcentaje van a estar relacionados con mi objetivo de búsqueda en patentes no pasa así ¿por qué? porque también hay otra de las complejidades que tienen las patentes y que tiene que ver con lo siguiente si alguna vez han buscado un documento de patente habrán visto que en el título muchas veces los títulos son bastante engañosos donde no me tratan de definir claramente el alcance del invento por lo cual cuando uno busca documento de patente no alcanza solamente por buscar con palabras claves en el campo título muchas veces los examinadores de patentes los redactores de patentes tratan de describir el alcance del invento en otro campo quizás en el campo resumen o en el campo reivindicaciones que es uno de los campos más relevantes que puede tener un documento de patentes entonces eso es una limitación porque muchas veces uno dice bueno voy a buscar las palabras claves que están relacionadas con una tecnología que quiero vigilar y lo busco introduciendo esos términos en el campo título y cuando buscamos patentes capaz que no aparecen todos los términos en el campo título entonces cuando uno busca patentes no hay que buscar solamente en el campo título hay que buscar en el campo título y en el campo resumen y en el mejor de los casos en el campo de reivindicaciones o en los campos claves lo que se ve en pantalla es una estrategia de búsqueda esto que le vengo comentando o una ecuación de búsqueda que se elaboró para buscar tecnología de impresión 3D para el sector alimenticio como verán son sentencias digamos que están conformadas por un gran conjunto de palabras claves un gran conjunto de operadores booleanos la metodología que ustedes van a aprender y que están viendo ahora el paso a paso le va a servir tanto para elaborar una simple ecuación de búsqueda con 3, 5 términos hasta poder elaborar una estrategia de búsqueda como la que ven en pantalla en la misma metodología nada más que contiene mayor cantidad de palabras claves obviamente que hay que tener presente que no todas las bases de datos ni de patente ni de publicaciones científicas me permiten elaborar ecuaciones muy amplias con mucha cantidad de palabras claves este ejemplo que se ve en pantalla es un ejemplo que se llevó a cabo en la práctica con otro tipo de herramientas si en este caso fue la herramienta Thompson Innovation entonces una vez que definimos nuestro objetivo de búsqueda empezamos a elaborar el arco tecnológico para definir cuáles van a ser esos caminos a donde yo tengo que ir con mi proceso de vigilancia y definimos el conjunto de palabras clave que es el conjunto de palabras clave pueden estar hablando o refiriéndose a una tecnología un sector productivo una disciplina temática una línea investigación lo que fuese luego tenemos que pasar al tercer paso que tiene que ver con la definición de la base de datos con la cual vamos a trabajar es decir donde voy a buscar la información de artículos científicos o de documentos de patentes y para eso hoy contamos con muchas bases de datos pero en la práctica por lo general uno trabaja con una de todas las que existen de acuerdo al tema que tenga que buscar va a seleccionar cuál es la base de datos que más se adecua a la temática que está vigilando hay bases de datos que se especializan en algunas disciplinas como se pueden ver en la mayoría de la base de datos de publicaciones científicas no tenemos mucha base de datos que tengan cobertura en una gran variedad de disciplinas de investigación hay algunas que se especializan más en alguna en particular y en patentes ahí sí tenemos cobertura en distintos campos tecnológicos entonces ¿cómo consultamos estas bases de datos estas fuentes estructuradas? bueno vamos a consultar a través de ese conjunto de palabras claves que definimos en la etapa anterior transformándolo en lo que se denomina una sentencia o función de búsqueda ¿qué tipo de base de datos contamos para buscar por ejemplo documentos del ámbito más académico el ámbito científico? acá tenemos una gran variedad como se puede ver en pantalla donde tenemos algunas que están dentro de lo que sería la órbita de la biblioteca del MINSID que son un conjunto de bases de datos que tienen cobertura en distintas disciplinas temáticas pero no todas las instituciones pueden acceder a eso por lo general la mayoría de las universidades nacionales tienen el IP habilitado para poder hacer uso de las distintas bases de datos que tiene el MINSID pero quizás si uno tiene que hacer un proceso de vigilancia fuera de ese IP institucional que está habilitado capaz que el acceso a la información científica es mucho más restringido por lo cual ahí tenemos que ir a otro tipo de bases de datos que si tengamos un acceso más abierto para poder llegar a encontrar algún documento científico obviamente que el acceso es abierto para la información científica no me garantiza de que encuentre todo por lo general voy a encontrar una parte de información que después la voy a ver cómo puedo profundizar para poder escalar la cantidad de resultados que realmente existen sobre el tema que estoy vigilando en pantalla van a ver un conjunto de nombres de bases de datos como aparece la base de datos SIDER direct que es la parte que está contenida en la biblioteca del MINSID al igual que Scopus las dos bases de datos del mismo proveedor el CBIERS después tenemos otra base de datos como PADMED la de ingeniería la IEEE son bases de datos que la podemos encontrar en el repositorio digamos de la biblioteca del ministerio y por ejemplo Scopus o la de ingeniería si no tenemos el acceso habilitado a través del IP institucional a la biblioteca del MINSID no podemos hacer búsquedas esa base de datos como Scopus o la de ingeniería o SPECT son bases que la podemos trabajar bajo el IP institucional habilitado por ejemplo Science Direct IEEE DOACS REDALIC Cielo la misma aplicación de Google Academic GOPAN MED LILAX son bases de datos o repositorio de artículos científicos que independientemente de que tengamos o no tengamos el acceso a través de un IP institucional a la biblioteca del MINSID podemos buscar documentos científicos ¿si? Entonces yo ahora le voy a ir comentando algunas de las características principales que presentan las bases de datos que comúnmente uno utiliza en la práctica para vigilar este campo de investigación fíjense en que de todo ese conjunto de bases de datos que le mostré en una sola pantalla anteriormente ahora las voy desagregando por distintos tipos de alcance y clasificación la que tienen el asterisco en rojo que ustedes pueden ver y observar en la presentación son aquellas bases de datos a las cuales uno puede ingresar libremente sin tener que estar autorizado bajo un IP institucional ¿si? podemos buscar sin tener que estar ingresando a través del IP institucional a la biblioteca del ministerio como es Cielo LILAX o Redalic estas tres principalmente son repositorios de documentos científicos que tienen un alcance a nivel latinoamericano ahí encontramos toda esa información todo ese conjunto de investigaciones relacionado con distintas disciplinas temáticas de alcance latinoamericano ScienceDirect por ejemplo también pueden buscar información fuera del IP institucional ¿si? pero si por ejemplo quisiéramos buscar por Scopus donde vamos a ver que Scopus tiene un alto nivel de calidad de los documentos que contiene la misma el nivel de calidad de las revistas que maneja Scopus también es mucho más alto comparado con otras bases y además tiene un módulo de análisis que lo que me permite poder procesar los documentos encontrados para poder conocer rápidamente quiénes son las principales instituciones que más investigan quiénes son los investigadores líderes en qué revista están publicando más etcétera etcétera esa base principalmente Scopus no podemos acceder por eso que no tiene el asterisco en rojo no podemos acceder por fuera del IP institucional habilitado pero el resto si lo podemos hacer IEEE que me permite explorar más el campo de lo que es la electrónica la informática ahí quizás tenemos información más pertinente en ese campo técnico o la parte la base del ILACS que es lo que se especializa además en el campo de la salud y después tanto Cielo como Redalic tienen cobertura y alcance en distintas disciplinas y áreas temáticas después hay otro conjunto de bases de datos quizás más comerciales más caras como ser la Yemical Astrak la CAS la EasyWeb pero también hay otras bases que podemos seguir trabajando de manera gratuita como ser GoPanMed que es la que me permite buscar documentos del campo de la medicina trae mucho artículo de la base de datos MED y una base de datos muy reconocida a nivel mundial en ese campo técnico y después tenemos obviamente la aplicación de Google Scholar o Google Academic que me permite también acceder y poder encontrar determinados artículos científicos seguramente Nancy en el taller anterior lo que le habrá mostrado dentro del mundo de las herramientas y específicamente en la categoría de metabuscadores el metabuscador Viznar bueno el mismo proveedor DeepWeb que desarrolló el metabuscador Viznar ha desarrollado un metabuscador para buscar documentos científicos y ese metabuscador se denomina Science Research es una herramienta gratuita que funciona como Viznar online donde uno ingresa como vamos a ver a continuación las palabras o los términos clave que uno quiere buscar y me va a mostrar los distintos documentos que ha encontrado relacionados con esos temas como les dije en el powerpoint yo les voy a mostrar en esta primera parte del taller las características principales después algunos detalles en particulares algunas bases de datos lo vamos a ver en vivo cuando veamos la parte práctica en la segunda parte ingresando ya a través de internet a cada una de estas bases Science Direct la utilizamos mucho ¿por qué? porque tenemos el acceso quizás abierto si lo queremos hacer por fuera del IP institucional es una base de datos que se fue actualizando permanentemente antes contenía mucha cantidad y una gran variedad de revistas científicas hoy se han limitado en esta última actualización en solamente permitir el acceso a aquellas publicaciones que son open access antes teníamos acceso a otro tipo de información que no era solamente open access por lo cual ahí de alguna u otra manera se ha reducido la cantidad de información que podemos encontrar con esta base pero aún teniendo igualmente esa utilización es una base de datos que nos permite poder buscar algo y conocer qué pasa en el campo científico relacionado con algún tema en particular cuando uno hace vigilancia tecnológica cuando uno hace un informe de vigilancia tecnológica por lo general al estar trabajando con sentencia de búsqueda que tienen una gran cantidad de palabras claves nunca trabajamos en la modalidad búsqueda simple o búsqueda rápida que ofrecen la mayoría de las bases de datos por lo general tenemos que ir a trabajar en la modalidad de búsqueda avanzada o búsqueda experta que es la modalidad donde a mí me va a permitir la base de datos poder cargarle la estrategia de búsqueda entonces si uno dentro de esta base ScienceDirect va a búsqueda avanzada me va a llevar a lo que es un formulario como se ve en pantalla donde cada renglón va a representar un campo técnico de ese paper científico donde uno puede introducir una palabra clave que va a ser buscada en ese campo específico por lo general cuando uno arma una sentencia de búsqueda con muchos términos claves suele buscar o limitarse la búsqueda en el campo título, resumen o palabras claves son los tres campos donde la base debería buscar esos términos claves entonces una vez que introducimos por ejemplo en el campo título, resumen o palabras claves los conceptos que uno quiere buscar por ejemplo inteligencia artificial uno le da a buscar y me va a mostrar como resultado de esa ejecución todos los documentos publicaciones que están relacionados o que contienen en el título o en el resumen o en el campo palabras claves esos términos con los cuales realicé la búsqueda en la pantalla de la izquierda ustedes podrán ver un conjunto de filtros por los cuales eso me permite quizás hacer un foco más fino de lo que realmente quiero buscar y si hay algún conjunto de documentos que quiera descargar también como estamos en esta nueva actualización que presenta ScienceDirect que me permite acceder solamente a documento Open Access seguramente lo voy a poder descargar libremente en formato PDF ¿qué limitaciones tiene esta base? una de las limitaciones tiene que ver con que no posee un analizador de los documentos de publicaciones por lo cual yo tengo que realizar luego un análisis más artesanal a partir de los documentos encontrados para saber estas tendencias ¿no? en qué años se investigó más sobre un tema quiénes son los países que más investigaron quiénes son los investigadores líderes etcétera etcétera eso de manera automática como lo hace Scopus esta base no lo hace otra de las limitaciones que presenta tiene que ver con los campos de exportación la vigilancia tecnológica no es un proceso que solamente se limita a buscar y recolectar información la vigilancia es un proceso mucho más amplio que trabaja de manera complementaria con la inteligencia donde se trabajan los procesos luego de análisis tratamiento y generación de un nuevo conocimiento de cierto valor agregado para tomar mejores decisiones estratégicas por lo cual la vigilancia o el proceso de vigilancia de inteligencia no alcanza con buscar y encontrar los documentos que nosotros realmente necesitamos sino que hay que tener presente que luego hay que procesar esa información por lo cual procesar implica poder obtener o sacar de alguna manera la información que está contenida en esa base de datos y en la práctica no todas las bases de datos me permiten exportarlo en formatos amigables de procesamiento por lo cual una de las limitaciones que tiene ScienceDirect es que no me permite exportar en campos en formato tipo Excel o en formato CSV que eso sí los puedo trabajar de manera más fácil para luego armar nuestra propia base de datos de información entonces después pueden trabajar la base de datos de GoPam que más que una base de datos es un motor de búsqueda de artículos científicos que lo que hace es buscar documentos del campo de la medicina tiene ciertos algoritmos de inteligencia atrás de este motor que lo que tratan de interpretar de manera inteligente es la consulta que le escribe en la barra de búsqueda el usuario entonces uno puede poner una palabra clave por ejemplo una notech y ya me va arrojando automáticamente distintos conceptos que están relacionados con esa primera palabra raíz entonces de ahí podemos definir cuál es el concepto del tema que realmente estamos buscando este motor de búsqueda además de permitirme acceder a la información del campo de la medicina me permite descargar los artículos me permite exportar aquellos documentos que yo concedí pertinente para luego analizarlo o si también quiero hacer un análisis más cuantitativo a partir de los resultados obtenidos de una búsqueda la herramienta me lo facilita ¿cómo me lo facilita? tiene una solapa de estadísticas y eso al hacerle clic en esa solapa me va a generar una serie de gráficos e indicadores como los que se pueden ver en pantalla de cuáles son los años donde más publicaciones se presentaron cuáles son los países que más publicaron cuáles son las revistas donde se publicó más sobre esos temas cuáles son los términos claves que han aparecido con mayor nivel de aparición en todos los documentos encontrados y así distintos indicadores que de alguna u otra manera sirven mucho para conocer por dónde vienen los principales o las principales tendencias en materia de investigación sobre un tema en particular esto es una herramienta como ven el asterisco en rojo que pueden acceder de manera gratuita o este gráfico del mapa donde podemos ver de dónde se generan realmente los conocimientos relacionados con la temática que uno está vigilando y después tenemos la otra base de datos que nosotros como tenemos el acceso a través del IP del ExminCit podemos trabajarla que es Scopus es del mismo proveedor que ScienceDirect el Sevier pero la diferencia está si se fijan el formulario de búsqueda es muy similar al de ScienceDirect va a buscar en título resumen y palabras claves y en otros campos técnicos pero van a ver dónde está la diferencia que brinda esta herramienta esta base supongamos que la introducimos en la barra de búsqueda acá un término clave le definimos el campo técnico es decir dónde quiero que me busque esa palabra clave y luego voy a obtener los distintos resultados que encuentre la base de datos con lo que esté relacionado los resultados con los términos que yo utilicé en la estrategia de búsqueda ¿qué me permite hacer esta base? me permite por un lado como hacía ScienceDirect filtrar por determinados campos en particular por año por tipo de documento por tipo de revista por países por investigadores ofrece una cantidad de filtros más que el anterior o sea que ScienceDirect me permite poder editar cuantas veces quiera la estrategia de búsqueda sin ningún problema puedo guardar mis estrategias de búsqueda para ir almacenándolas y también puedo hacer un seguimiento automático con los sistemas de RCS que seguramente Nancy se los explicó en el taller anterior hay herramientas lectores de RCS que lo que me permiten es hacer seguimiento de determinados sitios web yo puedo hacer una búsqueda hoy encontrar los cientos de documentos científicos pero mi interés es hacer una vigilancia permanente en el tiempo sobre ese mismo tema en la parte científica entonces si yo quiero entrar de acá a un mes a la misma base y buscar de nuevo el mismo tema para ver si aparecieron nuevas publicaciones científicas con el sistema de RCS y a través de los lectores de RCS que lo habrán visto eso me permite setear la estrategia de búsqueda para que el programa la esté monitoreando y que cada vez que encuentre una nueva publicación o se publique un nuevo artículo científico me avise de manera automática el programa y yo no tenga que estar ingresando nuevamente de acá a un mes a la base de datos cargando nuevamente la estrategia de búsqueda y revisando si varió la cantidad de resultados que encontró perdón Miguel discúlpame te comento que no nos comentaron de este tema de RCS o sea que por ahí cada uno sabe de lo que puede conocer de la metodología pero no llegamos a charlar de eso con Nancy ok entonces les explico brevemente para que vean la utilidad que tiene con respecto a este ejemplo de esta base los RCS por lo general están en distintos sitios web si uno ingresa o suele vigilar o monitorear determinados sitios web debería encontrar en algunos sí en otros no algún un logo que representa el RCS que es el RCS es un sistema de seguimiento o monitoreo automático que los sitios web que le ofrecen me están facilitando estar monitoreando las distintas actualizaciones en términos de novedades de noticias que vayan publicando esos sitios web pero para hacer ese seguimiento de manera automática yo no lo puedo hacer con cualquier herramienta para eso se utilizan lo que se suelen denominar lectores de RCS hay muchos lectores la mayoría son programas gratuitos que se descargan y se instalan en la máquina o sea en la PC uno de los que utilizamos mucho que capaz que ese sí lo habrán mostrado es el Feed Reader el Feed Reader es un lector de RCS que lo pueden buscar en Google descargarlo e instalarlo en la PC y que le va a permitir ese programa hacerle monitoreo a distintos sitios que tengan RCS como me doy cuenta si un sitio tiene alguna categoría de noticia relacionada con RCS con este logo que ven acá en pantalla este cuadradito naranja con una especie de ondas bueno este es lo que ustedes tienen que lograr identificar de los sitios web que ustedes van a vigilar si lo tiene significa que le pueden hacer una vigilancia permanente en el tiempo de manera automática a través de qué a través de los lectores de RCS le repito hay muchos programas gratuitos la mayoría son gratuitos que se descargan y se instalan en la máquina lo que uno tiene que hacer en estos programas es cargarle los enlaces de aquellos sitios web que tengan RCS una vez que le cargamos esos sitios web después el programa lo va monitoreando de manera automática por lo cual imagínense el tiempo que nos ahorramos de estar monitoreando ingresando sitio por sitio para ver si aparece una nueva noticia o un nuevo contenido que haya sido actualizado en ese sitio entonces volviendo a la base como le decía si yo en esta base Scopus veo que tiene el logo RCS me está indicando que la búsqueda que realicé la puedo estar monitoreando en el tiempo a través de un lector de RCS lo que me va a evitar es que tenga que entrar permanentemente a la base de datos cargar nuevamente la estrategia de búsqueda y ver si cambió o no la cantidad de resultados encontrados para evitarme todo ese proceso lo puedo hacer de manera automática y de un solo paso con un programa lector de RCS otro de las ventajas que presenta Scopus que las anteriores como Search Science Direct no lo tenía es el analizador si uno después de hacer una búsqueda quiere procesar esos documentos encontrados puede hacer clic en la parte de análisis de resultados y me va a dar la posibilidad de generar de manera automática distintos indicadores como por ejemplo lo que vemos en pantalla tendencia en materia de investigación a lo largo de los años las revistas científicas donde más se ha publicado sobre este tema en los últimos años quiénes son los investigadores que más investigaron en este tema a qué institución pertenece es decir cuáles son las instituciones que más han investigado en determinadas disciplinas de dónde provienen las principales investigaciones o sea cuáles son los países líderes que manejan el conocimiento que han llevado a cabo determinadas líneas de investigación sobre un tema en particular o también cuáles son las disciplinas o las áreas de investigación que más se están desarrollando y llevando a cabo en la práctica a nivel mundial es decir esto es un complemento algo extra que ofrece la base de datos y que no es menor una cosa como les decía es buscar y recolectar información y otra cosa es sacarle provecho a esa información que encontramos para conocer un poco más qué es lo que me está diciendo esa información que muchas veces cuando uno busca documentos científicos quizás no llega a este nivel de análisis tan específico cuando hablamos y nos ubicamos dentro del contexto de la vigilancia y la inteligencia esto no lo podemos dejar de lado este análisis lo tenemos que hacer porque es de ahí donde uno va a obtener estos nuevos conocimientos que nos van a permitir tomar mejores decisiones estratégicas y después pueden trabajar con Redalic que es ese repositorio latinoamericano donde pueden encontrar un montón de artículos científicos pueden ingresar de manera gratuita y pueden hacer búsqueda por países por temáticas por instituciones ¿sí? donde luego de haber ejecutado la búsqueda van a poder descargar en formato PDF libremente algún artículo que consideren pertinente esta sería otra de las bases que podrían llegar a utilizar pero es de alcance latinoamericano las anteriores por ejemplo tienen un alcance mucho más amplio de otros países que esta no lo tiene ¿y qué otra herramienta pueden utilizar para hacer búsqueda de artículos científicos? en caso de que no tengamos quizás el no sé hacemos una búsqueda de vigilancia de algún paper científico y no tenemos la posibilidad de descargarlo porque nos dice hay que pagar el artículo ¿cómo podemos llegar a ver si encontramos ese artículo de manera publicada por el mismo investigador pero que sea de forma gratuita la descarga bueno una alternativa sería trabajar con el Science Research que es un metabuscador de documentos científicos donde uno le introduce la palabra o el concepto de búsqueda de lo que quiere buscar y me va a arrojar los distintos resultados obtenidos de esa búsqueda que están relacionados con ese concepto estratégico que estoy buscando esta funciona igual que el motor de búsqueda que el metabuscador Viznar que lo habrán comentado en el taller anterior donde van a ver que en el panel de la izquierda una vez que ejecutó la búsqueda la herramienta me va a dar una especie de filtros y esos filtros me ayudan a ir directamente a los resultados que a mí me interesan y no está revisando como tradicionalmente uno hace cuando busca información a través de buscadores convencionales tipo Google que se la pasa revisando revisando páginas y capaz que nunca llega a encontrar todo el universo de resultados que realmente son pertinentes y por lo general nos quedamos con la primera página que nos arroja Google y ya con eso cerramos el motor de búsqueda acá la herramienta hace como una inteligencia analizando todos los resultados encontrados y me lo va ordenando de acuerdo a los conceptos o agrupamientos de conceptos más relevantes que han aparecido en todos los resultados esta es una herramienta gratuita funciona online no hay que instalarlo ustedes ingresan al enlace los enlaces siempre yo los dejo al final o sea debajo de cada filmina para que luego lo puedan explorar ustedes entonces si llegamos a encontrar un enlace que nos interesa porque habla del tema que estamos buscando le damos clic en el título y nos va a llevar a la fuente original con la posibilidad de poder descargar el documento de forma gratuita en formato PDF y después tienen acá les dejo otro conjunto de buscadores que quizás pueden también potenciar a la hora de buscar documentos del campo de la investigación también pueden explorar que hoy en día está toda esta tendencia de los nuevos repositorios digitales donde muchas de las instituciones se están sumando a esto de los repositorios digitales y van publicando poniendo a derecho público distintos trabajos investigaciones a las cuales uno puede acceder y quizás no es necesario buscarlo por alguna base de datos científica esto también es otra cosa que quizás cuando hablamos de vigilancia e inteligencia no hay que dejarlo de lado quizás de a poco a medida que vaya avanzando o creciendo hay que ir incorporándolo dentro de nuestro kit de herramientas y base de datos entonces dentro de lo que serían los papers científicos yo ya les dije en qué campos técnicos solemos buscar por lo general en título resumen o palabras clave ahora les dije que también teníamos que extraer esa información luego de haber hecho la búsqueda y esa exportación de resultados no es tan fácil en la práctica ¿por qué? porque todas las bases tienen o ofrecen distintos campos de exportación algunos más fáciles de manejar y otros más complejos acá van a ver que hay algunos formatos para cada una de las bases que fui moviendo anteriormente los campos de exportación que son más fáciles de poder trabajar luego son en formato CSV o en formato Excel después si tenemos otro tipo de formato ya se complejiza ese proceso de análisis y tratamiento hasta ahí vimos todo lo que tiene que ver con dónde podemos buscar o con qué fuente de información podemos trabajar cuando tenemos que buscar sobre un tema o vigilar un tema relacionado al campo de la investigación ahora ¿qué pasa con el mundo tecnológico? ¿cómo puedo acceder a la información tecnológica conocer los últimos desarrollos los nuevos desarrollos que van a venir que se están llevando a cabo y que van a tener un impacto de acá a unos años dentro de un sector dentro de un ámbito determinado y eso lo podemos empezar a descubrir ese mundo a través de la vigilancia de documentos de patentes la principal diferencia que guardan las bases de datos de patentes con respecto a la de publicaciones científicas está o tiene relación con lo siguiente resalté mucho de que el acceso a la fuente de publicaciones científicas es bastante restringido no es solamente para uno que hace vigilancia sino para la mayoría de la comunidad científica siempre se encuentra con estas limitaciones en patentes no pasa lo mismo toda o en su mayoría las bases de datos o motores de búsqueda de patentes son de acceso libre o sea no tenemos que pagar ningún costo de suscripción para acceder a la información de patentes podemos descargar cualquier patente de cualquier país de manera gratuita obviamente que cada motor o cada base de datos va a tener su pro y sus contra entonces ahí vamos a tener que evaluar cuál nos conviene trabajar de acuerdo a nuestro objetivo de vigilancia ¿qué base de datos tenemos para trabajar este tipo de documentos? tenemos la de Estados Unidos la UCPTO la de la oficina europea de patentes y marcas PASENET tanto en la versión Worldwide o en la versión Latipat la Latipat es aquella versión de la base de datos PASENET que me permite solamente encontrar documentos de patentes que no han sido traducidos al inglés y son por lo general documentos de patentes pertenecientes a países latinoamericanos después hay una versión Worldwide que es la que me permite acceder a un gran volumen de documentos de patentes en inglés y en otros idiomas que tienen alcance en más de 90 países del mundo después tenemos la de la oficina alemana de patentes net y nosotros a nivel nacional tenemos la del INPI el Instituto Nacional de la Propiedad Industrial ¿qué pasa? el INPI la base del INPI no es una base de datos que sea flexible para cuando uno tiene que hacer estrategia de búsqueda con muchas palabras claves por lo general la utilizamos recurrimos a la misma cuando tenemos que buscar un dato específico de un solicitante de un inventor o el número de publicación de una solicitud de una patente concedida es bastante específica cuando uno tiene que hacer una vigilancia un poco mucho más amplia como acostumbramos en la práctica a hacer la del INPI no me alcanza por lo cual puedo buscar documentos argentinos pero en otra base de datos como puede ser Spacenet o como puede ser otro motor de búsqueda de patente como son Lens o Patent Lens Patent Scope y Patent Inspiration estos últimos tres que mencioné son motores de búsqueda de patente de invención que significa me permiten buscar documentos de patente y además me analizan y procesan los documentos encontrados y me hacen una serie de indicadores que son los indicadores tradicionales que uno puede generar cuando vigila este tipo de información algo similar a lo que pasaba con Scopus para la parte científica entonces ahora les voy a comentar las características justamente de estas bases de datos de patentes cuando terminamos esta fase que es la tercera fase de mi método lo que vamos a hacer es el proceso de elaboración de la estrategia de búsqueda y con eso terminamos la metodología y después vamos a cerrar con el ejemplo práctico para que vea cómo se ve todo esto en un solo ejemplo concreto entonces cuando tenemos que buscar en Spacenet ingresamos al enlace de Spacenet y van a ver un formulario como el que se ve en pantalla estos renglones representan para los que nunca buscaron documentos de patentes a través de esta base representan los campos técnicos de una patente como pasaba con publicaciones científicas tenía distintos campos técnicos el título el resumen las palabras claves el dato de la institución que investigó el dato del investigador bueno acá tenemos los campos propios de un documento de patente por ejemplo el título el resumen las reivindicaciones el dato del solicitante es el que solicita la protección el dato del inventor los clasificadores internacionales de patente que es lo que había comentado al inicio los famosos IPC o CIP o CPC entonces uno tiene que decidir en qué campo técnico va a trabajar para hacer la búsqueda de patentes cuando uno busca sobre un tema a través de una ecuación con palabras claves por lo general busca en el campo título o resumen si tenemos la ventaja de poder trabajar en el campo claims o reivindicaciones también buscamos en el campo reivindicaciones título resumen o reivindicación ¿por qué? porque no alcanza a buscar documento de patente por la limitante que le comenté anteriormente que tienen los títulos de las patentes no alcanzan a representar el alcance real del invento por lo cual tenemos que ir a otro campo más específico entonces esta base presenta un formulario donde ustedes tienen que introducir las palabras clave o la ecuación en el campo donde van a trabajar si introducimos un concepto de búsqueda por ejemplo la parte que tenga que ver con impresión 3D en el campo título o resumen y le damos buscar automáticamente ya voy a ver los distintos resultados encontrados que contienen los términos de búsqueda en el campo título o resumen y la base de datos me lo va a resaltar con colores donde se ven visibles esos términos clave para que me sirve que me lo muestre resaltado para saber si realmente los resultados que encontré responden a mi objetivo de búsqueda porque pueden contener la palabra clave pero realmente no responde a mi estrategia de búsqueda que más podemos hacer con esta base de datos podemos ingresar al documento de la patente o de la solicitud podemos ver los datos de los distintos campos del inventor de los solicitantes los clasificadores de patentes en resumen ¿sí? ¿en qué estado se encuentra una patente? cuando uno hace una vigilancia tecnológica específicamente que trata de identificar o conocer ciertas tecnologías incipientes o emergentes no es lo mismo buscar patentes ya concedidas que buscar solicitudes de patentes cuando uno tiene ese objetivo de conocer lo que está por venir lo último que se está solicitando tiene que limitar la búsqueda en lo que es solicitudes de patentes porque las patentes concedidas ya están ya existen ¿sí? entonces una de las limitantes que tiene esta base Spacelet es que no me deja en el formulario discriminar por solicitudes o patentes concedidas todos los resultados que encontré anteriormente están mezclados por un lado solicitudes y por el otro patentes concedidas me va a llevar un trabajo extra a hacer esa desagregación ¿cómo nos damos cuenta al leer un documento de patente y por eso le dije al inicio del taller que buscar patentes no es lo mismo que buscar documentos científicos sin desmerecer la importancia que tienen obviamente los documentos científicos porque acá en la parte de patentes tenemos que aprender también a interpretar si lo que estamos leyendo es una solicitud o una patente concedidas entonces ¿cómo podemos saber si por ejemplo al título que entré del documento recién el que se ve en pantalla es una solicitud o es una patente concedida en el único campo donde podemos saber esa información es en el campo que se denomina como número de publicación en esta base de datos lo vamos a ver acá arriba como se ve en pantalla donde el número de publicación es como un DNI que se le asigna una codificación específica que se le asigna cada publicación siempre va a estar codificado comenzando por dos letras iniciales un conjunto de términos en el medio y una letra y un número al final las dos letras iniciales por lo general lo que indican es el país donde se publicó o se presentó esa solicitud o esa patente la codificación que está en el medio es una codificación que le define la propia oficina de patente de acuerdo a la fecha en que se ha presentado esa primera solicitud y otras cuestiones y la última letra y el último número es un dato muy importante porque cuando usted agarra en un documento donde vean la letra A seguida el número 1 están en presencia de una solicitud de patente si acá diría B larga 1 estarían en presencia ya de una patente concedida por lo cual eso es muy importante tenerlo presente cuando uno encuentra 200 documentos de patentes y quiere decir bueno cuáles son las últimas solicitudes solicitudes presentadas en un periodo de tiempo determinado por ejemplo en los últimos 5 años si esos 200 documentos encontrados están mezclados tanto las solicitudes como las patentes concedidas va a ser difícil decir cuáles son las principales solicitudes entonces ahí hay que separar por un lado las solicitudes y por otro lado las patentes concedidas como separando por este código el A1 o el B1 que también me permite hacer esta base me permite exportar los documentos encontrados en formato CSV como se ve en la parte superior donde dice export o en formato Excel una vez que hice la búsqueda lo puedo sacar a esos resultados para trabajarlo en un Excel para luego hacer un proceso mucho más personalizado y si se fijan acá donde dice lista de resultados aparece el logo del RCS en vez de en color naranja en color más oscuro pasa lo mismo que con Scopus hago una búsqueda una vez que valide la pertenencia de los resultados gestiono ese RCS para vigilarlo con un lector de RCS bien otra de las bases de datos que tenemos es la base de datos de Estados Unidos esta sí es una base de datos que me discrimina por preguntándome qué necesita buscar solicitudes o patentes concedidas entonces acá tenemos dos bases distintas tenemos que seleccionar la que nosotros queremos trabajar cuál es la limitante que tiene esta base es que la interfaz de búsqueda para el usuario no es tan amigable como la anterior no es tan fácil aprender a hacer búsqueda en esta base de datos por lo cual en la práctica cuando uno vigila documento de Estados Unidos lo puede vigilar a través de la base europea la que vimos recién pero si quisiera buscar algún documento específico de Estados Unidos bueno ahí sí tendríamos que ir a esta base de datos pero es una base de datos bastante compleja de aprender a utilizar y es de acceso libre son todas estas que estamos viendo son de acceso libre otra de las limitantes que tiene la base de datos de Estados Unidos que no me permite descargar la patente completa solamente la puedo visualizar en internet en la pantalla de la compu pero no la puedo descargar y después tenemos para buscar documentos de patentes motores como le dije motores especializados en patentes que son Patentscope que es de la oficina de la organización mundial de la propiedad intelectual de WIPO y es una herramienta gratuita de acceso libre y es como la que se ve en pantalla si ustedes ingresan al enlace de Patentscope van a ingresar a lo que es la búsqueda de combinación de campo y se les va a abrir un formulario como el que ven en pantalla recuerden yo ahora les estoy explicando brevemente las características principales cuando hagamos la búsqueda ahí vamos a ver cómo estas características se van a ver reflejadas en cada una de esas bases para que les quede más claro si uno quiere hacer una búsqueda acá lo primero que tiene que hacer es clic en la parte del panel de la izquierda para indicarle el campo técnico de la patente donde yo quiero que busque este motor de búsqueda las palabras claras entonces le indico el campo técnico por ejemplo título y resumen y del lado derecho en el formulario le introduzco las palabras en la ecuación de búsqueda entonces en este caso estoy buscando alimento o bebidas por lo cual me va a buscar estos dos términos en el título y en el resumen en cualquiera de los dos me lo va a traer la base entonces le damos a buscar y acá podemos ver cómo me muestran el listado de resultados encontrados que responden a esos términos claves ¿si? también me vuelve a resaltar dónde figura cada uno de esos términos claves de mi estrategia de búsqueda eso visualmente ayuda mucho para hacer la validación de la pertinencia de lo encontrado ¿qué otra cosa ofrece este motor de búsqueda? lo que ofrece es una parte de análisis donde si hacemos clic en donde dice la solapa análisis me va a procesar los documentos de patentes encontrados y me va a hacer una serie de indicadores estos indicadores pueden estar representados por tablas o por gráficos tipo barras entonces acá ¿qué podemos conocer? ¿o qué podemos saber? ¿cuáles son los países en donde más solicitudes de patentes se han presentado en los últimos 5 o 10 años? ¿cuáles son los campos tecnológicos donde las principales compañías están trabajando? ¿sí? ¿quiénes son los inventores líderes? ¿y quiénes son las empresas u organizaciones que más solicitudes han presentado en los últimos años? dentro del tema que yo esté refiriéndome o también la tendencia de patentabilidad a lo largo del tiempo esto me permite saber y verificar si el tema que yo estoy buscando es un tema que realmente es tendencia tiene un potencial muy importante a nivel mundial y a nivel nacional o es un tema que quizás a nivel nacional es muy es una moda o es muy novedoso y quizás a nivel internacional en otros países ya esto está entrando en su obsolescencia entonces esto me va a dar esa información para saber y conocer un poco el ciclo de vida de esa tecnología por ejemplo que estamos vigilando y también me ofrece el tema del RCS al igual que las anteriores que la base Scopus o la base de datos SpaceNet de patentes funciona igual y después pueden tener otro motor de búsqueda de patentes que Lens es un motor gratuito que acceden libremente donde acá pueden hacer búsqueda rápida ingresando un término clave en esta barra simple que aparece en la pantalla principal o haciendo búsqueda más compleja o sea trabajando con más palabras claves combinándola con operadores booleanos yendo dentro donde está el signo de pregunta a lo que se denomina búsqueda estructurada entonces cuando usted ingresa al formulario de búsqueda estructurada se le va a abrir algo como lo que se ve en pantalla donde acá tienen distintos renglones que son parecidos a lo que veíamos en SpaceNet o lo que pasaba con la base de datos de publicaciones científicas cada renglón representa un campo técnico y en ese campo técnico tenemos que introducir las palabras clave que queremos buscar una vez que introducimos la palabra clave en el campo técnico vamos a visualizar los distintos documentos encontrados este motor de búsqueda si me permite descargar la patente completa en formato PDF me permite filtrar los distintos resultados encontrados podemos ingresar al documento de patente completa para ver todos los campos técnicos de la misma y podemos realizar el filtrado que le dije por oficina por país por solicitante por inventores por área tecnológica y también podemos analizar como pasaba con PatentScope los documentos encontrados y en estos análisis se generan los mismos indicadores que en el mundo de la patente dentro del contexto de la vigilancia y la inteligencia comúnmente se generan que son tendencia a nivel mundial por año países líderes en materia de patentabilidad organizaciones líderes que presentan mayor solicitud o que les conceden mayor cantidad de patentes y otros indicadores más hasta ahí hemos visto algunas de las alternativas de base de datos o motores de búsqueda para buscar documentos técnicos del campo científico y del campo tecnológico con su pro y su contra de cada uno entonces ya pasando al último paso de la metodología teniendo en claro cuál es mi objetivo de búsqueda a dónde queremos llegar con el proceso de vigilancia y inteligencia qué es lo que queremos vigilar habiendo definido las palabras claves construido mi árbol conceptual o mapa tecnológico y habiendo definido la base de datos con la cual voy a trabajar tanto en el campo científico tecnológico tenemos que transformar esas palabras claves en una sentencia de búsqueda que es la que vamos a introducir en cada campo técnico de esa base de datos entonces cómo transformamos o cómo elaboramos una estrategia de búsqueda definida por un conjunto de términos clave esta metodología le va a servir tanto para buscar documentos científicos como para buscar documentos patentes ¿por qué? porque los dos documentos siempre están contenidos en base de datos estructurales y manejan la misma sintaxis para poder buscar en un tema ¿cuáles son las dos alternativas para buscar un tema cualquiera en el campo científico tecnológico? por un lado buscando por palabras claves esto se hace cuando uno empieza a explorar un tema en particular y hace una primera búsqueda exploratoria para empezar a meterse en ese tema en ese sector ¿sí? acá no hace falta elaborar una ecuación de búsqueda con poner algunas palabras claves podemos encontrar distintos resultados entonces acá en la práctica lo que se hace es un listado de palabras de términos claves lo traducimos al idioma en principio al inglés y luego hacemos alguna búsqueda en cualquiera de las bases de datos que les enseñé anteriormente ¿sí? esto es lo más fácil por eso que no me detengo tanto para profundizar en este tipo de búsqueda lo más complejo es cuando queremos trabajar muchas palabras claves con operadores booleanos o truncadores ¿y cómo se trabaja esto? los recursos con los cuales contamos para elaborar una estrategia de búsqueda son en primer lugar las palabras o los términos claves que puedan tratarse o mejor definan a una tecnología un método de un proceso productivo un proceso productivo un equipamiento una materia prima cualquiera sea mi objetivo de búsqueda pero tengo que tener el conjunto de palabras claves lo segundo como recurso es trabajar con operadores booleanos ¿cuáles son los operadores booleanos? estos que ven acá en pantalla y son lo mismo que trabajamos en operaciones matemáticas cuando combinábamos distintos conjuntos de términos ¿sí? donde queríamos combinar conceptos que hablaban de cosas distintas y los queríamos unir entonces ahí utilizamos el operador AND cuando teníamos conceptos distintos al operador AND cuando tenemos que juntar conceptos que son o hablan de lo mismo son sinónimos utilizamos el operador OR y cuando queremos excluir un conjunto de términos o palabras que no hacen a mi objetivo de búsqueda lo excluimos con el operador NOT o UNNOT de acuerdo a la base de datos que trabajemos por otro lado también podemos hacer uso de algunos truncadores limitados e ilimitados como se lo suelen denominar ¿qué son estos truncadores? son comodines ¿sí? son comodines que me permiten mejorar mi estrategia de búsqueda y llevarla a facilitar mejor dicho encontrar el resultado que realmente necesito de manera tal de que no se filtre en esos resultados de búsqueda cosas que no tienen nada que ver con lo que uno necesita ¿qué se denomina como truncador ilimitado? por ejemplo el asterisco ¿para qué me sirve el asterisco? cuando yo tengo que buscar un mismo término que lo puedo encontrar en singular y en plural en vez de ponerlo dos veces en la estrategia de búsqueda lo pongo una sola vez donde le indico solamente la palabra raíz que es común y al final de la palabra raíz le agrego el asterisco indicándole a la base de datos que me tiene que traer todos los documentos que comiencen con esa misma palabra raíz pero que terminen de distintas formas como pueden ver en pantalla con el ejemplo de transport donde transport en mi palabra raíz le pongo el asterisco al final y cualquiera de las alternativas que encuentre la base como terminación es posible a mi me interesa eso es lo que se denomina truncador ilimitado cuando uno conoce que puede encontrar un mismo término escrito de distintas formas pero varían de manera limitada por cantidad de caracteres eso se utiliza con truncadores limitados y por ejemplo lo podemos ver con el caso que se ve en pantalla con el del woman donde yo puedo saber cuál es el carácter que varía como las alternativas posibles a encontrar la misma palabra entonces en vez de poner las dos palabras pongo una sola y le reemplazo el carácter por un signo de interrogación si son dos los caracteres que pueden llegar a variar como por ejemplo fibra que los puedo encontrar como fiber o fibre lo puedo cambiar los dos últimos caracteres con dos reemplaza los dos últimos caracteres por dos signos de interrogación pero bueno esto es como ya cosa más fina que uno a medida que va afianzando la metodología y aceitando esta metodología de búsqueda va metiéndose en mejorar la estrategia con operadores o con estos comodines entonces si se fijan lo que les dije recién de cómo funcionan los comodines y cómo funcionan los operadores booleano es como se ve en pantalla cuando uno tiene que buscar o combinar conceptos distintos lo va a combinar a través de una estrategia buca mediante el operador and cuando uno tiene que combinar conceptos que hablan de un mismo tema utiliza el operador or y cuando uno tiene que excluir un conjunto de términos que no son pertinentes tenemos que utilizar el operador not o and not de acuerdo a la base de datos que trabajemos ahora dicho esto cómo podemos elaborar una estrategia de búsqueda entonces siguiendo la metodología que vimos el primer paso para elaborar una estrategia de búsqueda era definir el objetivo de vigilancia supongamos que a mí me dicen queremos vigilar hacer un proceso de vigilancia para conocer los avances científicos y tecnológicos materiales o nuevos materiales que sirvan para fabricar piezas y materiales de vehículos sin definir una parte o pieza en particular partes en general este es mi objetivo de vigilancia mi primer paso de mi metodología que es la que estamos aprendiendo hoy ¿cuál era el segundo paso? tratar de transformar este objetivo en una especie de ramificación como árbol tecnológico hasta llegar a definir el conjunto de palabras claves suponemos que esto lo hacemos lo hemos realizado en la práctica lo juntamos con los expertos los especialistas hicimos el árbol tecnológico y llegamos a definir el conjunto de palabras claves que responden a mi objetivo de búsqueda y el grupo de expertos nos dijeron o nos definió que los términos claves van a ser como materiales acero plásticos y nanomateriales y para buscar esos mismos materiales pero que respondan a mi objetivo de búsqueda tengo que utilizar las palabras o términos claves que me permitan encontrar cosas de vehículos o de auto entonces tendría que poner sinónimos que hablen de auto entonces una vez que defino esos términos claves la forma de armar la estrategia de búsqueda de una manera organizada es la siguiente armando distintos niveles o distintos bloques ¿qué voy a poner en el primer bloque? voy a introducir un conjunto de términos claves que hablen de un concepto de igual por ejemplo los materiales si se fijan en el bloque 1 yo introduje los distintos materiales que el grupo de expertos me identificó como clave a vigilar todo lo que tenga con acero aleaciones plásticos nanomateriales para ver qué pasa pero eso representa una parte de mi objetivo no es todo mi objetivo la otra parte de mi objetivo la voy a introducir en el otro nivel en el otro bloque y ¿qué voy a introducir en el otro bloque? los términos que me permitan encontrar cosas de vehículos entonces obviamente esto es un ejemplo hipotético un ejemplo muy genérico pero es fácil para comprender la metodología de cómo elaborar una ecuación de búsqueda lo que ustedes tienen que ver es que en estos dos bloques yo lo que hice fue desarmar mi objetivo de vigilancia en dos niveles en un nivel introduciendo los distintos materiales y en otro nivel introduciendo los términos que los lleven a estos materiales cruzar para el mundo de autos acá podríamos agregar otros materiales y acá podríamos agregar otros términos que tengan que ver con vehículos pero supongamos que ahí lo dejamos así podemos tener distintos bloques distintos niveles por ejemplo si a mí me hubiesen dicho queremos vigilar qué pasa con los nuevos materiales que se están investigando desarrollando para fabricar parte de vehículos por las empresas General Motors o Ford Company bueno en el otro bloque en el tercer bloque hubiese puesto los nombres de estas compañías y así lo podemos replicar con cualquier otro tipo de información pero todo dependiendo del alcance de mi objetivo entonces hemos desglosado del objetivo en dos niveles yo tengo que armar una ecuación que contenga todos los términos claves y estén combinados con operadores booleanos ¿cómo se hace eso? los términos que están en un mismo bloque lo vamos a poner entre paréntesis como para dar la identidad propia a cada bloque porque está hablando de un mismo concepto luego tenemos que empezar a combinar los términos de un mismo bloque con los operadores booleanos en cada nivel estamos hablando de algo igual por lo cual el operador que tenemos que utilizar va a ser el operador or porque le estamos diciendo que la base de datos me tiene que traer documento que contenga cualquiera de estos materiales uno u otro cualquiera de esos a mi me sirve fíjense que tanto en el bloque 1 como en el bloque 2 los términos están separados por el operador booleano or porque cualquiera de esos términos a mi me sirve así tengo que lograr unir esos dos bloques de tal forma que representa mi objetivo original ¿cómo lo voy a unir? con el operador and entonces le estoy indicando a la base de datos cuando le formule esta estrategia que me tiene que traer cualquiera de esos materiales o sea cualquier documento que contenga esos materiales y que estén relacionados con las palabras de autos o vehículos si no están vinculados o restringidos a esos temas no me lo va a traer entonces ¿cómo transformo estos dos bloques en la ecuación que realmente es la que voy a usar en la base de datos? justamente copiándola toda junta voy a poner lo que puse en el bloque 1 and lo que puse en el bloque 2 reemplazo lo que puse en el bloque 1 por todos los términos de los operadores booleanos y lo mismo hago con lo del bloque 2 por lo cual mi ecuación es la que se ve al final de la pantalla si uno no tiene que hacer esto inicialmente directamente armar una ecuación de búsqueda por lo general pueden surgir complicaciones porque capaz que no está tan claro el objetivo no es tan clara las palabras clave entonces esto de armar bloque o niveles es una forma ordenada para ir construyendo de a poco la ecuación de búsqueda esto es lo que vengo hablando del inicio de este taller cuando decía sentencia de búsqueda o estrategia de búsqueda esto es lo que tenemos que aprender a armar a partir de un objetivo de búsqueda o de vigilancia definido sobre cualquier tema para poder buscar información científica e información tecnológica entonces luego del cortecito que vamos a hacer a continuación vamos a probar esta ecuación cómo funciona en una base de publicaciones científicas y en una base de patentes si le parece quiero saber si hay alguna duda o consulta de toda esta primera parte que hemos visto para aprovechar este este cortecito breve de 2 o 3 minutos para poder resolver esas dudas así después ya seguimos con la aplicación del método y de la estrategia en las distintas bases ¿alguno de los nodos tiene alguna consulta duda o haya algo que no haya quedado claro de la metodología que vimos? o se entendió todo o no se entendió nada aprovechemos si quieren estos minutos para consultar alguna duda que les haya surgido a medida que fuimos viendo alguna de las fases de la metodología buenas tardes buenos días disculpen si de acá es de lo que buen día si hemos llegado unos minutitos más tarde tenemos un problemita con la conexión nosotros acá y estamos un poquitito poniéndolos al tanto hoy estamos Daniel Mayo con vinculación Eliana Sala por Secretaría de Ciencia y Tecnología estamos leyendo estamos siguiendo un poquitito la info que nos enviaron y ahora nos ponemos a leer lo que nos envió Sandra es probable que después le hagamos alguna consultita pero en base a lo demás que logrado está todo aclarado perfecto gracias algún otro comentario duda que tengan en alguno de los otros centros yo voy a aprovechar para preguntarme hay más operadores guurianos guurianos no hay otros operadores y cada base de datos te informa cómo usarlos siempre hay siempre hay un help de ayuda para saber cómo la formulación de la ecuación en esa base y con qué operadores trabaja la base los tradicionales que sí podemos llegar a garantizar que sirven para toda la base es el or and y el not pero después hay otros operadores por ejemplo de proximidad el near o la de asistencia estricta adj que no toda la base me lo usan no me lo permiten o sea que conviene antes empezar con una base de datos explorar un poquito cuáles son los operadores que permiten para formular la estrategia de búsqueda después también es importante que hay bases de datos que capaz que en un mismo renglón en un mismo campo técnico no me permiten poner muchas palabras claves entonces si yo arme una ecuación de búsqueda de 20 términos la voy a tener que particionar quizás en dos partes porque no me lo va a resolver a la búsqueda la base de datos bueno entonces si no hay otra consulta avanzo con la parte del ejercicio de cómo funcionaría esta ecuación a ver qué nos da esta ecuación ya aplicándola en una base de datos concreta tanto de patente como de publicación yo voy a salir de favor si te hago una consulta en cuanto a la búsqueda o lo que es el análisis de la información una vez que tenemos todas estas búsquedas tenemos los resultados ¿qué es lo que hacemos con esa información? ¿dónde guardamos los datos? ¿cómo se analiza? por ejemplo acá en Tucumán hicimos un sistema de búsqueda y captura dos mil patentes de algo específico con las palabras claves y demás ¿cómo hacemos la selección o la categorización de lo que estamos buscando? bien en la práctica esa parte por eso yo resaltaba de que vigilar no es solamente buscar porque como habrán visto hoy en día la información es un problema hoy es lo que sobra y hay en abundancia la clave está o el desafío está en cómo nosotros mejoramos nuestro proceso de búsqueda y no terminamos infosecados en el mundo de esta información pero ¿qué pasa? en la práctica cuando uno vigila este tipo de información que son documentos más técnicos hay algo que no puede faltar y que tiene que estar en toda la fase del proceso de vigilancia de inteligencia que seguramente vieron con Nancy y que es la persona especialista en la temática en el sector o en la tecnología que estamos vigilando porque es el único recurso clave que es el que me puede ir validando y garantizando la pertinencia de cada una de las fases que vamos llevando a cabo en la práctica me va a validar las estrategias de búsqueda si estoy utilizando las palabras correctas si las estoy combinando bien me va a validar si los resultados que encontré son pertinentes o tengo que volver a ajustar la ecuación de búsqueda porque yo ahora estoy mostrando un ejemplo muy hipotético donde pareciera que una vez que armé la ecuación ejecuto la búsqueda los resultados que encuentro ya son todos pertinentes y no están así muchas veces esto es un proceso iterativo donde la ecuación no es la más importante la primera sino que la quinta recién quizás es la que empieza a dar resultados pertinentes pero para llegar a la quinta lleva a realizar procesos iterativos donde uno tiene que ir revisando y ajustando la ecuación en función a la calidad de los resultados encontrados y quien me valida esa calidad esa pertinencia el especialista los expertos que conocen el tema y que tienen que acompañar el proceso de vigilancia y inteligencia entonces en la práctica nosotros en el programa cuando tenemos que hacer por ejemplo un estudio de vigilancia hacemos la búsqueda encontramos tanta cantidad de resultados y esa tratamos de exportarla porque la tenemos que sacar de la información de la base o de la herramienta al grupo de expertos y el experto lo que hace obviamente si encontramos mil, dos mil resultados no va a llegar a leer o revisar los dos mil resultados es imposible pero lo que comúnmente se hace es como se toma una muestra una muestra de los primeros cien, doscientos resultados y si de esos primeros se percibe de que el nivel de calidad y pertinencia de los temas encontrados tienen que ver son altos y tienen que ver con el objetivo de búsqueda ya ahí se extrapola y podemos decir que es representativo los resultados que encontramos también la cantidad si realmente es representativa o no también la define el experto porque muchas veces uno hace una búsqueda y encuentra cien resultados pero el que es el que hace la búsqueda el vigía no puede determinar si es todo el universo que existe o que desconoce ese mundo entonces ahí el experto también tiene que decir bueno mira yo conozco que en el mundo académico hay mucha investigación en este tema y en los últimos años he investigado tanto por lo cual vos encontraste doscientos resultados me parece que es un universo muy poco hay que seguir ajustando la ecuación y hay que volver a buscar capaz que tengo que ingresar nuevas palabras clave o porque capaz que la ecuación está muy restringida porque tengo muchos operadores en la búsqueda y eso me hace restringir y me imposibilita encontrar todo el universo de información pertinente es decir se abren un montón de alternativas para ajustar la estrategia y para poder llegar a definir cuál es la cantidad con la cual yo me voy a cerrar a terminar mi proceso de búsqueda para luego pasar a la etapa de análisis ¿cómo se hace la etapa de análisis? una vez que validó el grupo de expertos y nos dijo ¿estas doscientas son pertinentes? bueno ahí podemos trabajar ya sea con alguno de estos motores de búsqueda que le mostré de patentes o de publicaciones científicas de acuerdo a la disponibilidad y acceso que tengamos y procesar esa información y ahí lo que comúnmente uno hace dentro del mundo de la vigilancia y la inteligencia es generar estos indicadores que le vengo diciendo de manera tal de conocer por un lado la producción científica por otro lado conocer la producción tecnológica y conocer la producción científica o la tecnológica significa conocer quiénes son las instituciones que más han investigado en qué países han investigado más quiénes son los investigadores líderes en qué temáticas se están investigando más quiénes son las organizaciones que más solicitud de patente han presentado en los últimos 5 en los últimos 10 años en qué países en qué campos tecnológicos están protegiendo las principales compañías o las principales organizaciones que uno conoce que están relacionadas dentro de un sector productivo un sector determinado es decir el análisis también es otra etapa compleja que nos ayuda mucho trabajar con estas herramientas que hacen este tipo de indicadores este procesamiento porque imagínense que si tenemos que procesar toda esa información de manera artesanal con un Excel a veces se vuelve complejo entonces ahí es importante la etapa análisis quizás contar con este tipo de herramientas que hoy están disponibles porque además de buscar me procesan los documentos y me generan automáticamente estos indicadores pero por ejemplo me ha tocado trabajar un informe de vigilancia aplicado a lo que es impresión 3D para alimentos y por ejemplo en la parte de investigación a nivel mundial me encontré con 15 antecedentes en el periodo de búsqueda que lo hice en el año 2015 entonces me parecía en un principio que capaz que la búsqueda que había hecho no estaba bien que me estaba perdiendo muchos resultados porque era muy baja la cantidad entonces cuando me junté con el grupo de especialistas que conoce la temática que conoce esa tecnología me dijo no, no existe un universo mucho más amplio es esto lo que uno conoce que podría llegar a encontrar en el mundo de la parte de la investigación capaz que lo que es la impresión al mundo de la medicina a la parte de prótesis y esas cosas hay un montón pero por ejemplo en esa época cuando se buscó para lo que era alimento encontré una baja cantidad de resultados pero me la tuvo que validar el experto y ahí como uno siempre acostumbra hacer un análisis quizás más cuantitativo a través de estos indicadores en un informe de vigilancia tecnológica tuve que cambiar la estrategia ¿por qué? porque era baja la cantidad para procesar y hacer un análisis cuantitativo entonces ahí lo que se hizo fue un análisis cualitativo se le compartió los 15 documentos al experto y el experto lo que hizo fue un análisis reflexivo de lo encontrado por lo cual es otro tipo de análisis que también complementa y refuerza el trabajo realizado entonces esas son algunas de las experiencias y las características que uno puede llegar a encontrar hablando más específicamente la etapa de análisis y tratamiento cómo analizamos la información encontrada o decir no la logramos almacenar tanto porque hay que compartirla al experto porque el experto la tiene que analizar y procesar y él es la persona que nos va a decir bueno con qué cantidad nos vamos a quedar para luego poder generar los distintos indicadores no sé si con eso logré responder a la consulta sí era la duda que tenemos porque el experto en nuestro caso es lo que está fallando entonces buscamos buscamos y no sabemos si es pertinente o no otra cosa es en cuanto a los indicadores ¿tenés algún informe que nos puedas mandar o compartir cómo es una vigilancia? ¿cuáles son los indicadores claves que se tienen en cuenta hacer un proceso de vigilancia? Sí tal cual te respondo las dos cosas por un lado el tema de los expertos a veces en la práctica no es tan fácil lograr identificarlo porque cuando uno hace un estudio de vigilancia muchas veces no alcanza con un experto que conozca la tecnología si mi resultado final de la vigilancia y la inteligencia es quizás identificar brechas generar líneas de acción para poder potenciar y consolidar determinadas líneas estratégicas de investigación o determinadas tecnologías para un país para una región trabajar con un especialista que tenga el conocimiento el expertise de la tecnología solamente a veces no alcanza no es suficiente entonces ahí hay que buscar otro perfil de especialista que tenga una mirada más sectorialista donde los resultados que uno obtiene de mi proceso de vigilancia e inteligencia que son principalmente del ámbito científico tecnológico cómo eso impacta y cómo eso se relaciona con otras variables y cuestiones que no son necesariamente tecnológicas pueden ser variables sociales políticas económicas culturales que de alguna otra manera me van a condicionar en el resultado final de ese estudio como por ejemplo las brechas a identificar y las futuras líneas de acción a implementar por lo cual es difícil identificar los especialistas pero también hay que tener en cuenta esos perfiles podemos trabajar o por lo general nosotros en el programa trabajamos con esos dos perfiles un tecnólogo y un sectorialista de manera tal de complementar distintas visiones y la segunda con respecto a los modelos o ejemplos de informe yo les mando acá a Marcelo les puedo mandar luego por mail algunos ejemplos de estudios informe de vigilancia e inteligencia que hemos realizado para que vean cómo es la estructuración el tipo de información que se busca cómo se hace el análisis porque en esos informes van a encontrar la parte metodológica cosa que no es común si uno googlea y pone informe de vigilancia que se hayan desarrollado en otros países que no sean en Argentina para no encontrar los nuestros van a ver que la mayoría carecen de la parte metodológica le muestran los resultados le comentan las bases que han trabajado pero ninguno le llega a decir cuáles fueron las palabras claves que se utilizaron cómo se combinaron las palabras claves y con qué operadores googlean qué estrategia fue la mejor que llegaron a definir para generar esos indicadores es decir hay muchas cuestiones que hacen a la cocina por detrás de la elaboración de un informe que los estudios de esos no lo tienen lo que yo les voy a compartir tienen todo el anexo metodológico y ahí pueden tener más claro esto que estuvimos hablando de la metodología cómo definir la palabra clave cómo definir los objetivos cómo formular la estrategia de búsqueda y cómo generar los indicadores y qué tipo de indicadores así que eso quédense tranquilos que yo después lo envío por mail para que se difundan y los compartan a través de todos los nuevos perfecto muchas gracias bien ¿alguna otra consulta? ok si no hay otra consulta avanzamos entonces con la parte práctica para ver cómo se ve reflejado o sea para terminar esta parte metodológica y ver realmente si funciona la ecuación que hemos elaborado cómo lo podemos replicar en en una base de datos de alguna de las que vi yo voy a salir del powerpoint espero que no vaya generando ningún delay en la presentación para poder ingresar en vivo a la distinta base de datos y formular la estrategia de búsqueda así que cualquier cosa si llega a haber algún inconveniente en la videoconferencia me avisan y vamos parando antes de pasar a la práctica le voy a terminar algunas cuestiones que son relevantes también pensé que ya estamos terminando que tienen que ver con lo siguiente rápidamente una vez que terminamos de elaborar la estrategia de búsqueda que en este caso fue esta simple ecuación de búsqueda que vamos a aprobar ahora a continuación también nosotros podemos seguir profundizando la búsqueda esto es una búsqueda o una vigilancia por palabras claves pero también podemos hacer una vigilancia con otros objetivos por ejemplo yo quiero vigilar un competidor quiero vigilar un investigador quiero vigilar una institución de investigación quiero vigilar una organización solicitante de patentes quiero vigilar un conjunto de tecnologías quiero vigilar una patente en particular no un conjunto de patentes una en particular eso no lo voy a hacer en la base de datos con palabras claves porque las palabras claves como hemos visto sirven para otro objetivo de vigilancia en ese caso tenemos que trabajar con objetivos mucho más limitados más específicos y ahí vamos a trabajar con campos específicos de las patentes o de las publicaciones científicas como les dije la metodología que ustedes estuvieron viendo y en la formulación de esa ecuación simple le va a permitir poder extrapolar a elaborar una ecuación como la que ven en pantalla mucho más completa con otros operadores y con otras palabras claves es la misma metodología ¿cómo podemos profundizar la parte científica? es decir la búsqueda de información científica bueno ya aprendimos a elaborar una estrategia de búsqueda por palabras claves para buscar en el campo título, resumen o palabras claves pero yo también podría hacer una vigilancia como les dije por el campo de la afiliación por el investigador por país ¿sí? entonces acá la búsqueda es mucho más específica no es por palabras claves es poniendo en el campo que corresponda el nombre de la institución el nombre del investigador o el país del que yo quiero vigilar esto es lo del logo de RCS que yo les decía fíjense ¿sí? que la mayoría de las bases que fui moviendo aparecía en color gris o en color naranja esto lo que me permite es justamente hacerle una vigilancia automática a través de un lector de RCS como puede ser el feed reader de la estrategia de búsqueda que hemos formulado ¿y cómo podemos profundizar la búsqueda de patentes? bueno algo similar a lo que hacíamos con publicaciones buscando por campos técnicos ¿en qué campo técnico podemos profundizar? bueno podemos profundizar por el número de publicación esta es la hoja técnica principal de un documento de patente donde acá van a ver los campos más relevantes el título el resumen la fecha de presentación los datos del solicitante los datos de los inventores el número de publicación esto que les decía de las dos letras iniciales que era el país y las dos letras iniciales con el número o los códigos los IPC estos son los campos técnicos y son los campos que quizá me permitan hacer una búsqueda una vigilancia mucho más específica más limitada no por palabras claves entonces si yo tengo que vigilar y conocer cuántas solicitudes de patentes se han presentado relacionadas con nanotecnología en los últimos cinco años en Argentina yo tendría que ir a una base de datos y buscar en qué campo técnico en el campo de número de publicación porque es en el único campo donde puedo introducir las dos siglas iniciales del país que yo quiero encontrar entonces en ese caso tendría que ir a cualquier base de datos de patentes al campo publication number y poner AR ya con eso le estoy diciendo a la base que me tiene que mostrar todos los documentos de patentes publicados en Argentina ¿si? después si yo quiero buscar un conjunto de tecnología hago una búsqueda no por palabras claves sino por los clasificadores y los clasificadores lo podemos encontrar en un nomenclador que existe y que es estándar a nivel internacional ahora les voy a mostrar en internet donde poder encontrar ese nomenclador y si queremos hacer una vigilancia de una organización en particular una organización solicitante tenemos que ir a buscar en el campo solicitante o en el campo applicant donde ahí vamos a introducir el nombre de la organización no tenemos que poner palabras claves o si queremos vigilar a un inventor lo mismo eso es hacer una búsqueda mucho más personalizada mucho más limitada por campos técnicos en el tema de las patentes y como les dije si queremos buscar un documento argentino tendríamos que ir al campo publication number o número de publicación introducir las dos letras iniciales del país AR ¿si? si quisiera también restringir a solicitudes o patentes conseguidas le tendría que agregar A1 o B1 como hablamos al inicio ¿si? si queremos buscar una tecnología por IPC o CPC tengo que identificar cuál es el clasificador que referencia a ese conjunto de tecnología ¿si? y esto lo sacamos del nomenclador porque el nomenclador de IPC me da referencia al campo tecnológico con el cual se relaciona ese invento y si queremos hacer una vigilancia por el campo applicant o por el solicitante solo tenemos que introducir el nombre del applicant que queremos vigilar fíjense que acá no ponemos muchas palabras claves no utilizamos mucho operador reguliano sino términos concretos y términos claros hay un campo que es importante las patentes que son las reivindicaciones o en inglés las claims este es el campo más importante que un documento patente tiene ¿por qué? porque es en el único campo donde se describen las características novedosas que mejor definen al invento que se quiere proteger lo que no queda descripto o explicitado en este campo cualquier otro lo puede tomar como oportunidad pero no toda la base de datos habrán visto que me permite buscar en el campo claims Spacenet no me lo deja buscar pero si me lo deja buscar Patent Scope Lens y Patent Inspiration ¿si? y el SIP como les decía es un clasificador y lo pueden buscar si ponen en Google IPC patentes le va a arrojar dos resultados posibles para acceder al nomenclador uno es el de la oficina española de patentes sin marca donde ahí lo tienen en español y la otra es la de la organización mundial de la propiedad intelectual WIPO donde lo tienen en inglés cualquiera de los dos sirve cuando ingresen van a ver algo como se ve en pantalla un conjunto de clases desde la letra A hasta la H donde cada clase representa un campo tecnológico si ustedes empiezan a hacer click en cada una de las clases se van mintiendo en niveles mucho más específicos dentro de esa clase entonces si uno hace click en la letra A que es necesidad de corriente de la vida va a A1 hasta la A41 o la que fuese cada sublet subcategoría hace referencia a un campo determinado por ejemplo agricultura si yo quiero buscar innovaciones relacionadas con el campo de la agricultura tendría que buscar por el código A01 si si quisiera buscar la parte de alimento o que tenga que ver con la industria cárnica tendría que buscar por el clasificador A22 pero si queremos meternos a un nivel mucho más específico de esta subclase podemos hacer siguiendo haciendo click en cada una de esta subclase entonces fíjense como el A01 se subdivide en A01B1 barra 00 y así sucesivamente es decir que es un vaso dentro de otro vaso a medida que vamos haciendo click en cada uno de los clasificadores nos vamos metiendo en subáreas específicas de campos tecnológicos esta información es de acceso libre y la pueden encontrar en internet y ahora se la voy a mostrar el nomenclador el clasificador estándar internacional más importante es el IPC o el CPC ¿si? después cada oficina también le puede asignar otro clasificador pero ustedes tendrían que manejar esos dos entonces para finalizar y cerrar bien esta parte metodológica recuerden que lo importante para llegar a elaborar una estrategia es definir bien el objetivo de lo que queremos buscar traducir ese objetivo en palabras claves en foco más específico y esas palabras claves combinarlas con operadores o truncadores que eso me va a permitir formular una buena ecuación de búsqueda estructurándola por bloques o niveles ¿si? entonces dicho esto ahora si voy a pasar a internet y voy a hacer la ecuación ¿si? que habíamos elaborados antes por ejemplo voy a ingresar a la base de datos Spacenet que le decía la europea si uno pone Spacenet en internet le van a aparecer dos versiones de base de datos una es la Worldwide que es la que me permite buscar documentos internacionales de muchos países del mundo y la otra es la LP la latinoamericana como yo quiero hacer una búsqueda más a nivel mundial voy a Worldwide le hacemos click y me abre esta home como yo tengo que formular una estrategia por palabras claves siempre voy a búsqueda avanzada en la parte izquierda vamos a Advanced y que dijimos que para introducir una ecuación de búsqueda definida por palabras claves teníamos que buscar estamos buscando patentes en el campo título o resumen en el título solo no alcanzaba entonces yo acá voy a formular en estos campos la ecuación que hemos logrado construir y acá yo ya estoy haciendo uso de lo que son algunos truncadores que en la ecuación no los puse para reemplazar en singular y el plural ¿sí? acá podría cambié un poco el orden de la ecuación pero es la misma o sea este era el bloque 1 los términos que hablaba perdón no es que vos sabés que la verdad que tenemos muy mala calidad de imagen entonces no vemos lo que vos estás haciendo si no nos vas contando digamos las palabras y todo no llegamos a ver voy a aumentar el zoom a ver si puede mejor dale sí porque realmente vos sabés que no se llega a leer la pantalla dígame si ahí también me pasa lo mismo ahí cómo se ve ahí sí ahí va ahí perfecto acá por lo menos mejoró mucho gracias entonces les decía quiero introducir la ecuación los dos bloques que conforman mi ecuación que hicimos recién en el campo título resumen entonces copio todas las ecuaciones y fíjense que acá yo ya estoy poniendo el asterisco en algunos términos para que vean cómo funcionan estos truncadores ilimitados ahora le pongo and el segundo bloque que tenía que ver con los términos relacionados con autos algunos podríamos poner otros más ¿sí? ¿por qué no pongo el asterisco acá al final de car y elimino el plural de esa de ese término ¿por qué? porque si yo lo pusiese ahí me va a traer cosas que empiecen con car pero que terminen de distintas alternativas posibles y que no tengan que ver con auto carburante un carburador pero capaz que no tienen que ver con lo que yo quiero buscar por lo cual el asterisco no se aplica siempre hay que saber dónde aplica lo que es una de las alternativas posibles de palabras claves entonces acá sí o sí lo tengo que poner en singular o plural y esa es la ecuación que yo armé anteriormente en mi powerpoint entonces quiero buscar estos términos cualquiera de estos materiales relacionados con estas palabras claves en el campo título resumen le podría decir que me lo busque dentro de un periodo de tiempo determinado entonces vamos a publication date en el campo de la base y le ponemos en esta base para definirle un periodo de tiempo se pone el año inicial vamos a poner los últimos cinco dos puntos o guión medio el año final ¿sí? entonces la base lo que va a hacer es buscarme esa ecuación dentro de este periodo de tiempo ¿sí? es decir que por default interpreta que tiene que unir esta ecuación con este con esta fecha a través de un and ¿sí? imaginario entonces ahora le damos buscar y vamos a ver los distintos resultados que me trajo esta búsqueda ¿sí? obviamente que me va a arrojar mucho ¿por qué? porque es un caso hipotético donde acá la ecuación debería ser mucho más precisa con otras palabras claves otros términos yo lo estoy planteando a modo de ejemplo y es por eso que encuentro más de 10.000 resultados ¿sí? pero sirve para que se entienda la metodología entonces acá ¿qué me trajo la base de datos? los distintos documentos de patentes que incluyen alguno de esos términos ¿sí? como lo vemos reflejado dentro del periodo de tiempo 2013-2015 ¿sí? acá lo que tendríamos que hacer es revisar todos los documentos o por lo menos una parte y ver si están trayendo resultados que hablan o se responde a mi objetivo de búsqueda porque podemos encontrar documentos que mencionen las palabras de mi ecuación pero capaz que no llegan a satisfacer mi objetivo de búsqueda entonces tengo que volver a ajustar la ecuación y después hacer de nuevo la búsqueda entonces supongamos que estos documentos son pertinentes entonces ¿qué podemos ver? yo le dije que una de la limitación que tiene esta base es que no me discrimina por solicitud de patentes concedidas entonces yo en el sanitario es difícil no tengo un campo que me diga buscar solamente solicitudes si mi objetivo sería solamente concentrado a ver solicitudes hay un artilugio que se puede implementar y resolver esa limitación que es el siguiente si ustedes se fijan en este campo donde dice publication info es en el único campo donde aparece el número de publicación donde está las dos letras iniciales indicando el país y la letra y el número final que indica si es una solicitud o una patente concedida de esto más de 10.000 resultados quiero si quisiera saber cuántos son solicitudes solamente ¿cómo lo podemos resolver en esta base de datos? de la siguiente manera vamos a la parte izquierda superior a refinar la búsqueda ingresamos de nuevo al formulario y vamos al campo num publication number y acá le vamos a poner a 1 porque es lo que yo quiero buscar solicitud de patentes ¿y por qué lo pongo en este campo y no en otro? porque es en el único campo donde se explicita en un documento patente si es una solicitud o una patente concedida entonces vuelvo a ejecutar la búsqueda y vamos a ver cuánto de esos 10.000 son solamente solicitudes que es otra información distinta a la que encontramos recién porque recién teníamos todo mezclado acá estamos hablando de lo que se está solicitando a la fecha fíjense en cuánto se redujo la cantidad aproximadamente 4.722 resultados o sea se filtró un montón esto despierta y lleva obliga de alguna manera a seguir analizando por qué se redujo tanto qué significa estas 4.700 solicitudes es bueno es malo y acá es donde entra el interés de la vigilancia o la inteligencia más fina entonces esa es una forma de poder resolver la limitante fíjense que todos los documentos van a ver resaltado en la 1 acá entonces todo lo que encontró son solicitudes entonces acá pudimos resolver esa limitación que tiene esta base de datos vamos a replicar el mismo ejemplo en otro motor de búsqueda para que vean cómo funciona la parte de análisis ¿sí? entonces copio la misma ecuación yo la copio de acá arriba para no volverla a formular y voy al motor Patent Inspiration ¿sí? si ingresan a Patent Inspiration van a ver una home como la que se ve en pantalla una vez que entran a esta home vayan a donde dice Free Entry y acá le va a abrir el formulario para poder buscar patentes esta funciona como Patent Scope o como Lens busca documentos de patentes de la oficina de Estados Unidos y de la oficina europea y además me los procesa generándome indicadores como ya las anteriores se las mostré ahora les muestro otra nueva para que tengan otro motor para trabajar una vez que se cargue puede ser que tarde un poquito porque maneja mucha interfaz gráfica lo que voy a pegar es la ecuación que hice anteriormente y donde la voy a pegar acá no me muestra una serie de formulario donde tengo distintos renglones sino tengo un solo renglón en la parte superior que me indica donde puedo introducir o las palabras clave o el dato del solicitante o el inventor o el número de publicación le hacemos click en ese renglón para habilitar y poder pegar la ecuación de búsqueda este motor de búsqueda tiene un sistema inteligente que lo que hace es interpretar de manera automática palabras singulares y plurales o palabras que comiencen con una misma palabra raíz una parte raíz y que puedan tener distintas terminaciones por lo cual me evito de poner el asterisco entonces acá lo borro al asterisco si lo que había puesto antes lo borro y acá también porque ya va a saber automáticamente que me tiene que traer singular o plural o otros términos sinónimos que hablen de lo mismo ¿por qué entiendo que ya me lo va a hacer automáticamente? porque está tildado el stemming que está acá abajo acá donde dice stemming tiene que estar tildado si no está tildado tenemos que poner los asterisco y acá abajo le vamos a tildar en qué campo técnico quiero que me busque esta ecuación y en qué campo técnico estamos trabajando título resumen pero también le podemos agregar claims que en la anterior no teníamos actualizamos haciendo clic en la parte izquierda superior de la estrategia de búsqueda y fíjense que me abre una serie de filtros yo puedo filtrar los últimos cinco años y como vamos a hacer un análisis cuantitativo yo por ejemplo puedo presentar haber desarrollado este producto una lapicera voy a limpio y presento la solicitud voy a Brasil y presento la misma solicitud y voy a Chile y presento la misma solicitud las tres solicitudes representan lo que se denomina una familia de patentes cuando hace uno un estudio de vigilancia y el resultado final es sacar indicadores yo tengo que filtrar para que la base me traiga un solo documento por familia porque si no estaría multiplicando o triplicando como es en este caso los resultados entonces eso lo voy a filtrar en el primer filtro de la izquierda que dice solamente que me traiga un documento por familia entonces fíjense que en este recuadro en turquesa acá abajo ya me actualizó la cantidad de documentos que existen y que responden a esta estrategia dentro del periodo de tiempo determinado y que es un solo que me trae un solo documento por familia le doy buscar y me va a mostrar todos los documentos de patentes encontrados entonces acá podemos hacer clic en algún título en particular y accedemos al documento completo de la patente o de la solicitud al dato de los applicant o sea los solicitantes los inventores y los clasificadores toda la información completa de este documento supongamos que el experto revisó estos documentos y me dijo son todos pertinentes pasemos ahora a la etapa de análisis ¿cuantitativo? bueno acá podemos ver en el panel de la izquierda una serie de filtros acá también me sirven estos filtros para validar la pertinencia de los resultados fíjense que ya habiendo hecho una búsqueda muy general aún así me aparecen empresas que son referentes del sector o sea que estamos dentro del foco si yo quisiera procesar estos 40.000 documentos y generar los típicos indicadores de vigilancia que se generan de patentes voy acá a este gráfico de barras que está en la parte izquierda le doy click y me va a abrir una plantilla de gráficos que la voy a ir encontrando en la parte superior si se fijan acá en la parte superior donde dice biblio time map todas esas cosas son solapas que uno tiene que ir ingresando una por una para generar los gráficos de acuerdo a lo que quiera obtener como información vamos a entrar a la primera biblio hacemos click y todos los gráficos que digan free son los que alcancen y son suficientes para hacer un buen proceso de vigilancia e inteligencia en cualquier campo tecnológico vamos a hacerle click en applicant en ipc por ejemplo en country y en inventor cierro la solapa y voy a time a la solapa al lado hago click y hago lo mismo con el de actividad y por ejemplo el de applicant time si y cierro y así sucesivamente puedo ir con todas las solapas si pero dejemos estos gráficos que son los que comúnmente uno genera y responde un poco la pregunta que me habían hecho los quiero ver como hago bueno voy a cada gráfico le doy click con el izquierdo y en este caso me va a visualizar quienes son las organizaciones que más solicitudes presentaron dentro del periodo de tiempo que estoy vigilando a través de esta nube de términos entonces yo acá arriba puedo filtrar que me muestre los primeros 50 los 25 o los 10 entonces acá rápidamente ya uno ve si si un segundito cuando quisimos hacer el análisis gráfico nos dice que no no es posible hacer el análisis no sé si nos saltamos algún paso llegamos a hacer la búsqueda a los 40.000 resultados y cuando queremos ir al grafitito ahí a la izquierda nos indica que no que no es posible hacer el análisis que raro porque esta herramienta nos deja procesar más de 100.000 resultados pero como estamos por inferior a esa cantidad da vuelvo de nuevo a replicar el proceso de búsqueda para ver si hay algo que nos olvidamos si por favor y un poquitito más espacio un surpa listo no hay problema miren yo estaba en la parte gráfica para volver hacia atrás hago clic en esta donde me indica la cantidad de resultados y me abre de nuevo los resultados que encontró y la parte de filtros si quiero volver a afinar la ecuación tengo que ir acá a la parte superior de los filtros donde dice editar le doy clic y ya me lleva a la parte inicial para poder reformular la ecuación si quisiera editar de nuevo la ecuación que está acá arriba si fíjense si yo le doy clic no me habilita nada para editar tengo que poner clic acá en editar si pero supongamos que está ok tildamos título resumen y claims y queda tildado el stemming para que me traiga todos los singulares y los plurales de esos términos si está ok le damos actualizar filtro ya me cargó la ecuación el siguiente paso es filtrar un documento por familia que es el primer filtro que aparece a la izquierda en la parte inferior y filtrar en la parte derecha la cantidad de años que quiero ejecutar esa búsqueda yo puse los últimos 5 si una vez que tengo esos filtros activos ya acá visualizo la cantidad de resultados hago clic en view y vamos a acceder a la pantalla que anteriormente veíamos todos los resultados que encontramos a esta si si quisiéramos analizar estos 40.000 tenemos que pueden poner por las dudas hagan clic acá en analizar patentes que está al lado de editar filtro por las dudas y ya automáticamente me lleva a la solapa de estos gráficos que yo hice recién o sea pueden ingresar por las dos formas o haciendo clic en la barra de gráfico que está acá a la izquierda o haciendo clic en análisis al lado de editar filtro de la parte superior y acá tienen que ver visibles estas solapas donde haciendo clic en cada una van abriendo las distintas alternativas gráficas que pueden generar las que digan free ustedes las pueden generar como la generan van al gráfico apretan el botón izquierdo del mouse y ya la generan si quieren pasar a otra solapa van a otra solapa y buscan otro gráfico le dan clic y también lo genera supongamos que ya hicimos todo lo gráfico que queríamos hacer cerramos todo y para visualizar grande los gráficos vamos gráfico por gráfico y le damos clic izquierdo entonces voy al primer gráfico de applicant y me va a representar una nube de términos donde el tamaño de esos términos indica quienes son los solicitantes que tienen mayor cantidad de solicitudes presentadas en ese periodo de tiempo pueden poner los primeros 5 acá arriba filtra por los primeros 5 los primeros 10 y así sucesivamente si vamos al otro gráfico que yo había generado el IPC me va a representar una rueda de colores donde cada color lo que representaría es un campo tecnológico es decir dentro de estos materiales que estamos buscando para la industria de autos cuáles son las tecnologías o los avances tecnológicos que representan la mayor cantidad de documentos de patentes encontrados y fíjense que cada clasificado cada color es un IPC y cada IPC habla de un tema entonces acá podemos saber qué está solicitando qué está protegiendo cada solicitante y en qué porcentaje entonces acá conocemos la distribución en términos tecnológicos si vamos al gráfico de country applicant lo que me está diciendo este mapa es de dónde proviene la mayor cantidad de solicitantes no es el país donde más publicaciones de solicitudes o patentes conseguidas se ha llevado a cabo son dos datos distintos pero este mapa como es country applicant me está diciendo de dónde proviene la mayor cantidad de solicitantes líderes como vemos la mayoría proviene de China Alemania y Estados Unidos y algo de Japón o sea que las grandes compañías que están presentando mayores solicitudes son chinas ahora no sabemos con este mapa dónde van puede ser que coincidan que se queden en China o que vayan a otro país eso hay que hacerlo con otro tipo de gráfico vamos ahora al gráfico de invento que era el otro que había generado entonces acá lo que me va a mostrar con esta nube de etiqueta son los principales inventores que tienen mayor titularidad publicadas obviamente la mayoría son chinos si si vamos al otro gráfico de Activity acá vemos la evolución de patentabilidad a lo largo de los últimos cinco años podemos medir si este tema se está trabajando mucho a nivel mundial si se está invirtiendo en proteger algo o no se está protegiendo nada en teoría es un periodo muy corto tendríamos que extender un poco la muestra por lo menos a diez años hacia atrás pero lo que vemos acá que es una tendencia positiva o sea que se está trabajando obviamente el año 2018 no no es superior al 2017 porque todavía no terminó el año y queda todavía contabilizar más solicitud de patente concedida si hago clic en el gráfico aplican timeline está diciendo este gráfico es cuántas publicaciones tienen en términos de solicitudes o patentes concedidas los principales jugadores es decir las principales organizaciones solicitantes cada color si se fijan acá en la leyenda representa una empresa entonces acá podemos ver cuál es la estrategia que va marcando año tras año cada competidor entonces fíjense en cómo GM desde el 2013 ha disminuido la cantidad de solicitudes patentes concedidas sobre el tema habría que ver a qué se debe esto o porque ya no le interesa el tema de nuevos materiales y está yendo a un nuevo nicho a otro tipo de tecnología a otro tipo de investigaciones o hay que identificar cuál es el motivo pero esto nos da justamente la vigilancia de analizar este tipo de indicadores acá también podemos ver cómo hay nuevos jugadores que han aparecido en los últimos años como ser una universidad china o sea solicitante no es solamente las empresas acá estamos viendo que las universidades chinas también están presentando solicitudes en materiales para vehículos a partir del año 2016 y fíjense cómo se incrementó casi se duplica en el año 2017 en el año siguiente entonces esto es una lectura que merece un análisis mucho más profundo pero fíjense la importancia que tiene vigilar documento de patente no es solamente saber si algo es patentable o no es patentable es mucho más que eso entonces cada vez que nos vamos metiendo en mayor profundidad vamos sacando un conjunto de variables y distintos tipos de análisis súper enriquecedores y si hago clic en el último gráfico que era la evolución del código CPC puedo ver cuál es el código el clasificador que ha evolucionado más o en donde se ha presentado mayor cantidad de solicitudes o se ha conseguido mayor cantidad de patentes en los últimos años como verán hay uno que despega mucho que tiene que ver con el clasificador B33I y qué significa esa clase de clasificador miren miren qué casualidad es el clasificador que agrupa todos los desarrollos tecnológicos que estén relacionados que apliquen al campo de la impresión 3D por lo cual estoy viendo ya a simple vista que las tecnologías de impresión 3D se están trabajando y aplicando mucho para el desarrollo de nuevos materiales para partes y componentes en vehículos y esto ya lo puedo ver acá con este indicador y así podemos analizar todos los otros gráficos y todas las otras clasificaciones capaz que hay algunos clasificadores o algunas áreas tecnológicas que ya están entrando en su obsolescencia están decayendo y hay otros que están despegando notablemente como se ve este el B33Y entonces fíjense como con una misma ecuación respondiendo a un mismo objetivo se desprenden distintas señales que eso es lo que da la vigilancia y esa señal hay que tratarla con la inteligencia para sacar y generar distintos conocimientos con cierto valor agregado que permita tomar mejores decisiones estratégicas voy a terminar mostrando y replicando la misma ecuación pero en donde en el campo científico ellos tienen acceso a escopos de los nodos sí yo acá pude entrar entiendo que sí entiendo que todos los nodos tienen acceso a escopos por el IP institucional por lo cual voy a replicar la misma ecuación de búsqueda en escopos ¿sí? entonces si ustedes entran a escopos sí a mí me pide usuario y password ah bueno entonces entremos a sign direct para que todos lo podamos ver porque si no van a ver algunos que sí la pueden entrar y otros no vamos a sign direct entramos al sitio y si se fijan como estamos trabajando con una ecuación compleja con distintas palabras claves tenemos que buscar siempre búsqueda avanzada acá en la parte derecha dice advanced search hacemos clic ahí y nos va a abrir el formulario que les mostré en el powerpoint como estamos buscando palabras claves nos estamos vigilando una institución o un investigador vamos al renglón donde dice título resumen o palabras claves y pegamos la ecuación la diferencia que como esta base de datos ahora fue muy modificada antes pegando la misma ecuación funcionaba ahora la están haciendo ha bajado mucho la calidad por lo cual los asterisco acá ya no van sí porque no son aceptados por esta base por lo cual yo ya se los quito y los operadores booleanos hay que ponerlos en mayúscula porque en minúscula no los acepta esto es una debilidad que la verdad retrasa mucho la calidad del sistema si si reemplazan los operadores booleanos en mayúscula ya la base los interpreta bien en las anteriores no interpretaba ni distinguía entre mayúscula o minúscula era lo mismo esta base de datos hacía lo mismo hasta hace un tiempo ahora ya no una vez que copiamos la ecuación bajamos la barra y le damos buscar y fíjense que la ecuación funcionó o sea la misma lógica que usé para transformar un objetivo de vigilancia a través de una ecuación de búsqueda funcionó para buscar patentes que para buscar publicaciones científicas en distintas bases dio resultados entonces acá vemos 2765 documentos científicos que en teoría contienen palabras claves que están relacionadas con mi estrategia de búsqueda es decir materiales para desarrollar alguna parte o pieza de un base group ¿si? acá la limitación que no podemos hacer análisis ¿si? acá esto no lo podemos hacer pero lo que quería mostrarles es que funciona la ecuación en la misma lógica lo que si hay que aclarar que no siempre se da este caso de que la misma ecuación que funcionó en patentes sirva para publicación en este caso pues es un caso muy simple pero puede darse el caso que no funcione de igual manera la parte de patentes que para publicación lo que hay que resolver no es ajustando la ecuación pero la lógica del procedimiento es el mismo bien entonces ahí trabajamos publicaciones y patentes a partir de una misma ecuación de búsqueda para terminar yo les voy a mostrar donde pueden buscar el IPC es decir el nomenclador de los clasificadores si ponen IPC patentes en Google le va a arrojar como resultados la que dice OEPM o la que dice WIPO la de WIPO está en inglés y la de la oficina española la van a encontrar en español y está mucho más el diseño está mucho mejor vamos a la española entramos al enlace y vamos a hacer clic donde dice acceder a la SIP una vez que ingresaron en la parte derecha casi superior hay un recuadro con letras en rojo que dice acceso a la SIP denle un clic ahí y me va a abrir una nueva ventana esa nueva ventana que me va a abrir es justamente el nomenclador que hablábamos de IPC si si yo me perdí en la última parte perdóname fuiste por ahí un poco rápido bueno vuelvo de nuevo ingreso en el enlace de la oficina española de patentes y marcas que es el primero que me aparece en google zip.oepm.es ingreso acá y acá a la parte derecha superior dice acceso a la SIP denle un clic ahí y le va a abrir una nueva ventana una nueva página una vez que carga esa página le va a mostrar el nomenclador es decir todas las clases y su clase de clasificadores que existen y que ustedes pueden encontrar todavía a mí no me cargó está lento le doy a actualizar de nuevo a ver si si me lo actualiza está lento ahora se puso un poquito lento hay que darle un tiempito pero acá una vez que acá está no sé si lo ven en pantalla fíjense este nomenclador se divide en clase subclase grupo y subgrupo a medida que vamos pasando los niveles vamos entrando a un nivel más específico del campo tecnológico tenemos desde la A hasta la clase H supongamos que entramos en la A hacemos clic en la A y fíjense como se subdivide la A en A01 A21 hasta A99 tenemos distintas clases de temas que a uno les puede llegar a interesar supongamos que nosotros queremos ir a la parte de calzados o estamos vigilando calzados hago clic en el A43 y se subdivide el A43 en A43 B C y D supongamos que yo quiero vigilar tipo de cierre y accesorio para calzado bueno tengo que entrar en el A43 C porque este clasificador incluye todos aquellos inventos que hablen de este tema le doy clic y puedo ¿podrás volver un poquito para atrás para ver cómo llegaste a esta pantalla desde la pantalla principal del OMPI? sí acá estoy en la pantalla de la OEPM o sea entren al enlace zip.oepm.es van a ingresar a esta home acá a la derecha dice acceso a la zip ¿llegaron todos ahí? le dan clic acá acceso a la zip y le va a abrir una pantalla nueva con el nomenclador que le estaba diciendo recién disculpa ¿podrás hacer un poquito de zoom para agrandar la pantalla por favor? bien ¿con el nomenclador ya abierto? sí sí ahí ¿dónde está? sí acá estoy en el nomenclador dentro de la clase A como les decía voy a volver para atrás ahí ya se me va a cargar que tarda se me va a cargar el nomenclador acá como se veía recién mostrándome todas las clases pero si yo quiero entrar a una subclase a un grupo a un subgrupo tengo que hacer clic dentro de cada letra está un poco lerdo ahora internet pero van a ver que van a entrar a lo mismo que entré recién donde veíamos las clases principales ahí está fíjense como me muestra las clases principales desde la A hasta la H si yo quiero hacer una vigilancia en un tema en particular tengo que identificar en qué clase tengo que entrar para identificar los clasificadores que hablen de o incluyan o se relaciona con la tecnología que yo quiero vigilar entonces yo puedo entrar a la parte de A la clase A le doy clic en A y dentro de acá tengo desde la A01 hasta la A99 yo definiré en qué tema quiero trabajar supongamos estoy haciendo una vigilancia en alimentos entonces reviso toda esta subclase hasta encontrar una que hable de alimentos en este caso la A23 habla de alimentos o productos alimenticios esa clase a mí me sirve porque sería el objetivo que estoy buscando le doy clic arriba de A23 y me subdivide esa subclase y entonces me dice dentro de alimento qué es lo que estás interesado buscar productos lácteos por ejemplo entonces dentro de la subclase identifico cuál es la que incluye producto lácteo en este caso veo que la A23E habla de productos lácteos entonces si mi objetivo de vigilancia es conocer por ejemplo tecnología de proceso para la fabricación de productos lácteos yo lo que podría hacer es copiar este código el A23E y alguna base de datos de patentes por ejemplo a Spacenet como entramos al inicio pero como ahora estoy buscando siempre en búsqueda avanzada en Spacenet para que me abra todo el formulario en inglés yo acá ingresé nuevo a Spacenet en el ejemplo inicial trabajamos en este campo en título o resumen yo ahora no estoy trabajando con palabras claves estoy buscando por un clasificador entonces tengo que buscar otro campo técnico si bajamos el formulario vamos a encontrar que acá abajo dice IPC ahí ponemos A23C que sería el IPC que habla de productos lácteos le damos buscar y me va a traer todos los resultados de patentes que estén relacionados con ese campo tecnológico ya estamos viendo que China está trabajando mucho en este campo fíjense donde dice IPC que todos son A23C esto significa que me limitó la búsqueda solamente a ese clasificador entonces este ejemplo responde a hacer una vigilancia tecnológica pero en vez de por palabras claves por clasificadores si uno encuentra en ese nomenclador el clasificador que mejor representa la tecnología que queremos vigilar buenísimo ¿por qué? porque los resultados van a ser altamente pertinentes si lo hubiésemos buscado por palabras claves corremos el riesgo de que se filtre un resultado que no tenga nada que ver o por lo contrario perder resultados que sean pertinentes porque no incluí todas las palabras palabras o sinónimos posibles fíjense que China 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 aparece como uno de los líderes en desarrollos tecnológicos para lo que son productos lácteos ¿se entendió? ¿alguna duda o consulta con esto? hemos trabajado una metodología que escapa quizás a lo que tradicionalmente uno hace cuando busca este tipo de información en una base autoestructurada formulamos una misma ecuación que sirvió para buscar y conocer el mundo científico y el mundo del desarrollo tecnológico ¿si? y a lo último hemos terminado buscando por el nomenclador para poder aprender a buscar un clasificador y ejecutar una búsqueda de patentes por clasificador porque este clasificador es de patentes no es para publicaciones científicas ¿alguna duda? ¿podrás pasar a la sí, disculpame ¿podrás pasar a la parte de gráficos ¿podrás pasar a gráficos esta información que que buscaste? podemos hacer el mismo la misma búsqueda con el mismo IPC pero en vez de hacerla en SpaceNet porque no tiene gráficos vamos a Pattern Inspiration si queremos hacer gráficas ¿no? si a mí me interesa solamente ver la información ya con la anterior ya me ha alcanzado mientras se carga una pregunta si quieres validar esos 10.000 documentos como muchos son chinos se vuelve con la fluidez de la muestra ¿no? de los primeros 100 si a mí me dice el experto que en esas tecnologías para ese sector hay que estar vigilando a los chinos yo no la descartaría porque ahí está lo último hay que buscar la traducción capaz que no revisaba acá me dio 10.000 porque es un solo código lo podemos limpiar también pero ponen que tiene 1.000 2.000 hay que procesar ¿y lo traduciste en el mismo la herramienta tiene un mismo traductor lo podemos traducir ahí o aparte hacemos una traducción mucho más pero hoy en día cualquier tema que busquen los chinos lideran fíjense que en el indicador anterior que dice Empate Inspiration China lideraba después venía Estados Unidos hace unos años atrás Estados Unidos lideraba todos los indicadores y todos los rankings en patentes hoy China lo superó ampliamente y ahora le sigue Japón por detrás pero no necesariamente China protege en China se van a mucho a otros países entonces eso es lo que hay que vigilar casi notaban que eran documentos chinos protegidos solo en China claro entonces hay que ver el otro mapa que también lo podemos hacer para ver en qué país seguramente la mayoría está en China pero tienen otros dos países estratégicos voy a replicar el mismo caso es decir buscá por ese IPC la 23C en Patent Inspiration para poder hacer algún gráfico fíjense ingresé de nuevo a Patent Inspiration pego pongo pongo A23C pero repetimos no es una palabra clave es un código por lo cual en este término de keyword no lo tengo que buscar por lo cual no voy a buscar en título resumen ¿dónde voy a buscar? en IPC código IPC le doy click en IPC código y ya me lo interpretó automáticamente la base de datos si ya me lo interpretó le doy actualizar filtro como hicimos anteriormente puedo filtrar como hicimos anteriormente para que me traiga un solo documento por familia podemos ver qué pasa en los últimos cinco años y la búsqueda me arrojó un total de me está actualizando 19.618 documentos de patentes acá restringí mucho la búsqueda a diferencia de SPACEB como lo hice recién pues estoy trayendo un documento por familia y los últimos cinco años estoy viendo le voy a mostrar el otro mapa que complementa el mapa que hicimos anteriormente que era solamente el país de origen del solicitante el país donde se presentaban o donde se publicó más cantidad de solicitud de patente concedida ¿dónde lo pueden generar a ese mapa? sin entrar en view y sin entrar en análisis acá abajo tienen algunos gráficos para hacer si vamos a donde dice applicant country le damos click y seleccionamos el que dice prefix country le damos click volvemos a hacer click sobre el gráfico sobre las flechas y acá si podemos ver cuáles son los países que tienen mayor cantidad de solicitudes de patentes y patentes concedidas publicadas no es el país de origen de donde provienen las empresas solicitantes o las organizaciones solicitantes parece muy se parece mucho al mapa anterior que hicimos con el otro ejemplo pero no es lo mismo son dos lecturas distintas en el anterior sabíamos de donde provienen los grandes solicitantes las principales solicitudes y acá vemos a donde llegan obviamente como dije puede coincidir China y acá se condice con lo que encontramos en espaciales que la mayoría son chinos ¿si? después podemos hacer todos los gráficos también acá los mismos que hicimos y no entramos como hicimos recién en la parte de análisis acá se procede de igual manera que recién queremos ver los applicant ¿quienes son los 10 principales? y bueno acá tenemos algunas compañías ¿si? que están trabajando en este clasificador si queremos ver quienes son los inventores le damos click en applicant y ponemos invento y volvemos a generar gráficos porque fíjense que son todos chinos acá aprendemos muchos nombres chinos en esta mayoría de estos gráficos y por último cuando uno grafica el gráfico de applicant recuerde que siempre va a mostrar empresas personas solicitantes o instituciones que puede ser una universidad o un centro de investigación como solicitantes pero si yo solamente con esta herramienta pattern inspiration quiero ver solamente quiénes son las grandes empresas que más solicitudes o patentes tienen en este gráfico que está acá abajo hago click en inventor o aplican y pongo company selecciono company genero el gráfico y me va a mostrar solamente empresas no aplican en general empresas ¿alguna duda? consulta que haya quedado se entendió más o menos como pasamos de la teoría que vimos en la metodología a un caso concreto y práctico aplicado tanto en el campo científico como en la parte tecnológica esto es lo que comúnmente uno hace cuando tiene que hacer un estudio o un informe de vigilancia de inteligencia estratégica si hay alguna duda consulta las vemos si no de mi parte les agradezco y voy a compartir los informes para que les llegue a todos ustedes de vigilancia y tengan una referencia y cualquier duda consulta quedan mis datos de contacto y quedo a disposición para lo que necesito ¿se puede consultar? si lo que quiero si no hay ningún problema bueno mientras no me manden 100 ecuaciones no hay drama pero lo que quieran experimentar y trabajar ya estas metodologías y les surjan dudas porque esto es fácil decirlo pero cuando uno se sienta en la máquina y empieza a trabajarlo ahí empiezan a aparecer todas las dudas no hay ningún problema están mis datos me consultan y lo vemos sin ningún inconveniente lo importante es practicar lo importante es practicarlo tal cual así que si no hay dudas de mi parte muchas gracias y que tengan buen día ahí bueno no hay duda entonces chicos los saludo por lo pronto no tenemos dudas vamos a leer sobre estas cuestiones a lo sumo es probable que después les enviéramos algún correo si le hagan una consulta ¿si? pero lo hablaremos con el decano que estuvo el martes pasado nosotros principalmente lo que queremos es formar una antena tecnológica como matriz o como consulta energética ¿si? ese sería nuestro tema que apuntaríamos en base al sector productivo que tenemos acá en la zona tanto petróleo como energías renovables entonces vamos a trabajar en el área estamos conformando un grupo de trabajo para ello y específicamente de esto lo tomamos como herramienta entonces vamos a leer el material y luego leeremos las consultas en la próxima reunión o quizá interacabemos en un correo ¿si? perfecto ¿se escucha bien a modo de encuesta? ¿se escucha bien la distancia del micrófono o cuesta? no, perfecto si, se escucha bien se escucha bien si, si es relativamente nueva la sala ¿si? que hicimos este año y no estamos acostumbrados a la distancia buenísimo hay que seguir estrenándola le agradezco y bueno estamos en contacto Daniel Mayo perfecto muchas gracias muchas gracias a todos por asistir espero que les haya sido a todos de provecho y esperemos el año que viene realizar ya cursos presenciales de práctica pura práctica tal cual no, de más especialización ellos nos van a decir las regiones donde van a donde tienen programado el año que viene ir a visitar a ver si entonces con esa información facultades regionales que estén por la zona pueden unirse y donde hayan huecos regionales podemos nosotros aportar la sede de alguna de nuestras facultades que esté en esa zona para que a su vez puedan asistir a otras instituciones también de la zona y así poder cubrir la mayor parte del país y también la mayor parte de la UTN y que puedan tener entonces presenciales bien de acá de Tucumán te tengo una pregunta algo curioso alguna otra herramienta parecida Patent Inspiration pero con tipos de fuente de publicación de proyectos de investigación de mercado porque la verdad muy muy útil me pareció muy interesante los gráficos y cómo lo muestra pero al momento de hacer la búsqueda en otra fuente de información ¿hay algo similar? Bien con la parte de mercado por lo general es la parte o la fuente de información a la cual uno tiene menos acceso porque la mayoría es todo pago o sea son consultoras privadas las que manejan esa información y nosotros no no contamos con una base como por ejemplo la de patentes o de publicaciones científicas tipo Scopus que me permita acceder a esa información y que me haga ciertos indicadores para la parte del proyecto de IMAdema así calculo que algo le habrá comentado el otro día Nancy pero tienen para explorar que son de acceso libre la base de datos de proyectos Cordis de la comunidad europea que es una plataforma online gratuita cordis.europa.eu donde ahí pueden hacer búsquedas por sectores por temáticas por países y si ven acá en pantalla tienen búsquedas simples y hasta pueden formular una búsqueda mucho más avanzada la comunidad europea tiene distintos programas marcos de financiamiento y apoyo a la investigación y al desarrollo por lo cual ustedes pueden acceder a todos los proyectos que han sido financiados a la fecha por los distintos programas marcos no solamente de Europa sino de instituciones también de otros países así que esta es una base de datos también estructurada que también pueden buscar proyectos de I++I para ver bueno qué se está financiando dónde se está financiando a quiénes se financia y por otro lado pueden trabajar con la base de datos del BID que el BID también tiene una base de datos de proyectos de acceso abierto a eso sí lo habíamos visto por eso mi consulta era si los dashboard o sea las herramientas estas gráficas para por ejemplo Coris ¿tienen los resultados gráficos como lo muestra Paten Inspiration? ¿no verdad? no no eso no esa era mi pregunta nada más si conocías algún en el mercado gratis que haga perfecto muchísimas gracias no ahí en ese caso dependería hacer ya un trabajo artesanal recabar toda la información y después procesarlo uno con otras herramientas sí bueno sin más preguntas saludos a todos y que tengan un buen día muchas gracias muchas gracias a ustedes gracias a ustedes gracias gracias chao y todo saludos muy bien Gracias.